¿Te puedes creer que después de que Ancelotti cuestionado, pulgar hacia abajo, tararí, no sé cuántos, no vais a creer cómo está la clasificación? Es que si te lo digo, tío. A ver, ¿quién está el primero? Dilo, porque el Madrid los pone a todos en su sitio, los pone en fila. Los pone en fila, el Madrid los va poniendo en fila. Sí, pero el Madrid los pone a todos en su sitio, pero fue el Madrid… Además hemos cogido al mejor equipo de la Liga, el de verdad, el equipo que juega al fútbol, que tiene futbolistas. ¿Sabes lo más llamativo de eso? ¿Sabes lo más llamativo, Rubén? Hola, Carpio, buenos días. El día del Atleti fue que el Madrid, la defensa, es una banda, que es verdad que estuvieron muy desacertados, pero ver la clasificación, que el Madrid es el equipo menos goleado de toda la Liga. Y escucha, hay dos partidos seguidos de la puerta cero, Carlos. Dos partidos seguidos de la puerta cero. Tan mal no estarán defendiendo, pese a que el día del derbi sí que fue un desastre. Lo que pasa es que pasa con el Madrid, pasa en general con todos los equipos. Para analizar un partido se sacan consecuencias, o sea, se sacan conclusiones como si fuera por 90 minutos. Acaba el Madrid después, Félix, después del derbi, que defiende fatal. Y está horrible. Horrible. Está dos partidos en los que no encaja un gol. Las conclusiones se sacan a la hora de hacer alineación, en los primeros cinco minutos, en los siguientes cinco minutos, en el descanso. Félix, escucha una cosa. Cuando beben el agua. Que tengo esta gracia siempre con Carpio. Cuando Florentino vio el otro día Camavinga lateral y Franny Mendy en el banquillo, ¿o qué? Le dio un ataque al corazón. Ya oye, pero ¿funcionó Camavinga o no? Joder, que sí funcionó. Joder. Ya, pero en el centro del campo lo mejor funciona más. Carlos, el mejor lateral izquierdo del mundo, Camavinga, el Mendy tiene que esperar el Golden Bay y el Balón de Oro. Los mejores rancos del mundo, los que venden en el Bernabéu, Poli. Los que veo, veo. Si no, muy de sueño, ¿eh? Sí, se está poniendo como si lo madridista. Lo tenía claro. Pero si no tiene que estar contento porque el domingo lo hicimos feliz. O no, si no, te hicimos feliz o no. Oye, hasta tú sabes lo grandioso que… Oye, juraría que Poli ha llamado Golden Bay, espero que haya sido Bay al Golden Boy. Bueno, Golden Boy ese, como se llame. Los maridistas han dado, que macho, te pide la cabeza a Ancelotti cuando pierde un partido. José Luis es el mejor delantero central del mundo y ahora acaba bien el mejor lateral izquierdo del mundo. ¿Cómo? Que está nominado ya al Balón de Oro. No te quepa ninguna duda. Al Balón de Oro por lateral izquierdo. Te voy a hacer una cosa. Siro es más antimadridista que Poli antibarcelonista, ¿eh? Cuidado. Yo soy realista. Soy realista. No soy antibarcelonista. ¿Eres realista? Que se ofenden rápido. No, no, en eso llevas razón. El real es la real. O sea, quiero decir… Oye, una cosa. El real es la realidad de lo que ves. No cambia absolutamente nada. Te estás liando, Poli. Te estás liando. Te estás liando. No, no, no. Es que le quería decir una cosa, pero me iba a arrepentir y digo, bueno, le digo lo mismo, pero de otra manera. No va a tardar ni un día. A ver, Siro está acostumbrado a vivir la realidad que vive el Atlético de Madrid, que es siempre estar entre los seis primeros. Le vas a sacar… Poli, ¿le vas a sacar Milan y Lisboa a las 10 y cuarto, de verdad? No, yo no, 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 no. Finalidad la del Chelo Simeone. Hemos ganado la Copa del Rey. Hemos ganado en Ligas. Hemos llegado a finales de Chelo. Eso es importantísimo. Champions, ¿cuántas? ¿Cuántas Champions? Habéis perdido, digo, con el Madrid. 10 y cuarto, le sacaba la Champions, lo sabía. Mira cómo se ríe Carpio. Esas copitas se las dejamos a vosotros, ¿verdad? Es que me gusta Poli de comité de bienvenida un lunes. Escucha, a alguien de los que estamos… Por cierto, Siro, cuando veas a Poli rojo, no te preocupes. Como ahora. Que no va a estallar ni nada. Ahora tú, mantén la calma. Yo les intento explicar que se pone como un gusilud. De tu época sería como cuando se enciende Charmander, ¿sabes? De repente se pone rojo. O Super Saiyan, pero sin el pelo. Se pone Poli Super Saiyan. Oye, para alguno de los que estamos aquí… Para alguno de los que estamos aquí… Sí, la pareja Poli Carpio es que los cabrones cuando se alían ahí… Para alguno de los que estamos aquí, ¿no fue roja, Nacho? Hombre, por favor, venga. Solo que preguntes eso… Perdón, perdón, perdón. Mira, yo te estaba yendo antes con Félix. Se ha ido, Dani se ha ido. Yo lo que me gustaría saber de verdad, qué es lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Qué es lo que le pasó. Porque no es normal el resultado, el partido, el horario, todo. O sea, un partido normal, tranquilo. Él no tuvo ningún problema con nadie. Yo que he sido jugador… Eso es lo típico que estás picado en el partido, ¿no, Poli? ¿Pero picado por qué? Yo no lo sé, es que es muy rico. Y además es Nacho. Nacho, Nacho. Pues si es Rudi, a lo mejor lo puedo entender. Militao. Cualquiera de estos, ¿no? Otro tipo de central. Él pensaba que llegaba. Yo creo que él pensaba que llegaba y a la mitad del camino, pues… Pero Félix, Félix, te hablo como jugador. Como jugador, él sabe que no llega, él sabe que no llega. A él se le cruzó un cable, se le peló en ese momento, no sé por qué todavía, porque yo se he tenido… Pero pone con 0-3 en el descuento de un partido… Eso te digo, pero Nacho, ¿cuándo tú lo has visto hacer a Nacho una cosa de estas? Hay un gesto de Mendy que hace en el banquillo, como diciendo, si vamos 0-3, ¿por qué haces eso? ¿Qué haces, claro? No, y Mendy y Can se asustan. Es que es incongruente, es incongruente todo. Pero Mendida, ese toque, no, si vamos como 0, dice vamos con tres goles. Por eso yo quiero… Pero oye, Poli, ¿pero no era Gaby el casticero y tal? No, yo nunca he dicho casticero. Otra cosa es que se ha aprendido el casticero, pero yo no he dicho casticero. Está muy bien porque cuando lo hace Nacho es pobrecito, es muy buen muchacho, pero yo que sé, algo le ha pasado, ha sido un lancet desafortunado y tal. ¿Tú crees que es normal? Y Gaby es Gaby, mira, ¿no? No, no es normal, pero ¿qué más da que sea un buen muchacho? Y que todo lo que gane se lo dé a sus amigos. ¿Qué coño da? Daniel, es que hay una cosa que se llama reiteración. Si te pillan las cámaras, si te pillan las cámaras, pegando collejas, dando choques. Entonces, como es la primera vez… Es más fácil que luego te critiquen. Como es la primera vez, según vosotros, porque he visto precedentes en otras categorías, pero a mí me da igual lo que haya hecho Nacho. Como es la primera vez, no es grave. Es que yo no lo entiendo. Yo he dicho eso. O como… Yo creo que hemos dicho todos que era expulsión clara y sin duda. Yo estaba haciendo el partido, lo dije igual que todos. No, no, si no lo digo por ninguno de los que estáis aquí, o no lo sé, porque no os he escuchado concretamente justo el día del partido, pero estoy asistiendo a un cierto… Yo lo entiendo que no lo habéis escuchado porque sabías que he palmado. Claro, a un cierto blanqueamiento de Nacho. O sea, pobre Nacho, pobre muchacho. ¿Blanqueamiento de Nacho? Ha pedido disculpas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros no queremos blanquear a Nacho. No es blanqueamiento. Es que nos ha sorprendido a todos. De cada jugador. Claro, de cada jugador. Pero diríais lo mismo si la entrada la hace un tío del Barça. O si se la hacen a Vinicius. O perdona, si se la hacen a Vinicius. Bueno, bueno, bueno. Sobre este punto es si se la hacen a Vinicius. Mira estas, que las he puesto antes. Esta es de Ruibal a Vinicius. Pues yo no he oído nada de esto. Yo de esta entrada, que la acabo de ver ahora mismo, que me la estás poniendo. Esta es de Mafeo a Vinicius. Esta es de Xavic a Kroos. Y esta es de Araujo a Vinicius. ¿Verdad que toca balón? Son balón. ¿Verdad que cuando se la hacen a Vinicius hacemos un debate de tres días de hay que proteger a los jugadores? No, pero no a Vinicius. O diré por de Vinicius. Pero si la hacen a Nacho, pobre tío, es muy buen muchacho. El otro día ayudó a cruzar a una viejecita. Me invitó a un café, no sé qué. Pero Dani, hay que ver un poco el contexto. A ver, cuando se habla de la de Mafeo, aquella con el Mallorca, fue una sucesión de situaciones. Entonces, no te digo por eso la culpa de Mafeo. Pero cíñete a la jugada. Mira esta, quédate con esta parte. En esta ocasión, la de Nacho, esto fue el resultado final de un pique desde hace bastante tiempo. Que llevaban tiempo... ¿Ah, sí? Sí, así, sí. Yo no se lo sabía. Llevaban varias. Llevaban varias. Lo que sorprende de Nacho, y no es una cuestión de blanqueamiento, es que de repente en el minuto 93, con 0-3, la haga. Nadie está diciendo que Nacho sea una hermanita de calidad. Simplemente, yo creo que estamos definiendo la trayectoria de Nacho. Y que sorprenda aún más, sorprenda aún más, precisamente por Nacho. Quizá por otros jugadores se les trata injustamente, como tú dices, de que, joder, sobre todo con Gaby. Yo creo que la teoría... A mí me gustaría tener un Gaby en mi equipo. Porque decirte... Eso lo he dicho yo siempre. Que da todo por lo... Pero todo. Cuando se pone la camiseta de Barcelona, cuando se pone la camiseta del español, digo del español de España, y cuando se pone la camiseta de los equipos de sus amigos. Porque lo va a dar todo. Y yo no creo que Gaby vaya nunca con mala intención. Jamás. Jamás. Entonces yo cuando... Yo... Exactamente. Pero no todo el mundo piensa como tú. No todo el mundo piensa como tú. Bueno, yo, para que tú veas que no hay dudas, lo suscribo igual. No, no, ya lo sé, Poli. Ya lo sé. Pero yo no he visto el mismo trato, la entrada de Nacho, que cuando se la hacen a Vinicius, o cuando Gaby, que nunca ha hecho una entrada así, que yo, o sea, si me la podéis poner, la veré. Pero Gaby es más de empujar, de morder, de tirarse de cabeza, no sé, bueno, cuando lo hace Gaby, 10 horas de televisión. Yo he estado en gol ahí, comentando, no, es Gaby el nuevo Casemiro, no sé qué, tal. Nacho, Nacho, no, no, no. Es Gaby el nuevo Casemiro, es jodido, eh. Sí, es Casemiro, es jodido. Pero mira, yo creo que estamos... Como si Casemiro hubiera hecho entradas duras, joder. No, nunca. Pero, escucha, Rubén ha puesto unas imágenes, mira, Rubén ha puesto unas imágenes que las ves ahora yo, son, me parecen terroríficas, pero, ostras, y yo no me acuerdo que se haya hecho por estas imágenes, o por estas entradas en el momento, o sea, es más mensual. Se montó un pollo. La de Maceo, sí, la de Maceo, sí, porque acuérdate cómo fue el partido contra el Mallorca. Oye, ¿creéis que esto se va a utilizar? Precisamente, pero esa imagen no es del partido de la temporada pasada, ¿eh? ¿No es el partido que se montó el pollo? El anterior. No, no, es del anterior. ¿Creéis que se va a montar una, no digo una campaña, pero un pollo contra el Madrid tildando? Es que yo me conozco a todos mis clásicos, a los del Madrid y a los de fuera del Madrid. Una campaña como el Madrid, un equipo violento carnicero que lesiona a Correa, que lesiona a Portu. Mira cómo se ríe, Shiro, mira cómo se ríe, Shiro. Es que yo me conozco a mis clásicos, me los conozco de todos los lados. El Madrid es el equipo que menos faltas hace, de toda la liga, ya te ha salido, ya se ha dado el listado ese. El que menos faltas hace, ¿cómo le vas a decir al equipo violento? Yo no creo que el Madrid sea un equipo carnicero. Lo único que pido es, por favor, que todo el mundo actúe con coherencia igualmente, o sea, que juzgue lo mismo del Madrid que del Barça que del Atleti, que de tal, es lo único que pido. Yo pido lo mismo, yo estoy con Dani, yo pido lo mismo. Que juzgue todo el mundo igual al Barça que al Atleti que al Madrid, lo mismo. Ah, ¿por qué? Porque una cosa, porque no es así. Lo que pido es que no se juzguen las entradas ya iniciada la temporada, que empecemos de una puñetera vez un año, a los que le mandan de la gana. Oye, vamos a cambiar ciertas cosas, los cierres de los campos, las sanciones. Eso no aplica. En junio o julio. No que cuando venga, por donde venga el vento, pues ahora hay que meter 12 partidos. No lo digo para, soy un general, ¿eh? Eso no aplica. De una puñetera vez hay que hacerlo ya, pero ya. O sea, porque yo he vuelto, te lo he dicho antes, Rubén, yo ver cómo el español defiende la invasión de campo de 200 energúmenos el año pasado, la temporada pasada, me pareció lo más lamentable que he visto en el fútbol español mucho tiempo. Pero entonces vamos a tener, pero vamos a hacerlo antes, claro. Pero vamos a hacerlo antes, no cuando nos toque a nosotros, joder, que hay que ir a por este porque es un salvaje o porque no. Antes, pero no quieren los equipos tenerlo claro. Entonces volveremos a tenerlo dentro de esto de un año y volverá a pasar lo mismo. Unos pedirán la muerte deportiva y otros, que nada, que no ha sido nada. O sea, pues no, ha sido una entrada grave y ya está. Pero vamos a juzgarlo antes. O sea, vamos a poner el límite antes, no durante. Por eso es imposible. Pero si aquí no, eso es imposible. En este país es imposible. Bueno, ya, pues entonces... El otro día Carpio me introdujo aquí un debate, me enseñó dos fotos y me dijo Oye, Rubén, ¿dónde crees que se ha lesionado Correa? ¿Aquí? Y me puso la foto de la entrada de Bellingham. Estaba yo yéndote, estaba yo yéndolo. O aquí, cuando saltaba y celebraba el triunfo de la Leticia en el Metropolitano. Bueno, como diciendo, a ver si es que no estaba tan lesionado. Luego sale el parte médico en Twitter del Atleti diciendo que tiene un edguince de rodillas. Con fotos. Pero eso fue después, ¿eh? Eso no fue la entrada. Pero si Ciro nos lo aclara, que yo de verdad que es que, si es por desconocimiento, yo es que sigo teniendo esa duda. Tiene la duda, ¿no? Si se lesiona en la acción o se lesiona saltando ahí. No, no, se lesiona saltando. No tenga ninguna duda, Carlos. En cualquier caso, la recuperación fue muy rápida, de lo cual yo me alegro siempre. Que un futbolista vuelva al campo. Mira, ahí era el rendimiento que le dio al Atleti. Claro. No, no estaba tan lesionado. ¿Cómo pudo en tres días jugar con esa lesión? Que yo la he tenido que me han operado por eso precisamente. Por un edguince. ¿Cómo te van a operar por un edguince de rodillas? ¿Pero quién eres? ¿Cómo? Yo tengo los dos tobillos. No, no, perdona. Los dos tobillos los tengo operados cuatro veces. Coño, pero por un edguince no. Por un edguince es que todo viene a través de un edguince. ¿Tú sabes lo que es un edguince? Es una distensión del ligamento. Claro. Escucha, pero para que tú lo tengas claro. Y si tú tienes un edguince, el domingo o el sábado no juegas. Que no juegas, Rubén, que no hay vuelta de hoja. Si tienes un edguince, de verdad. De verdad. De verdad. Yo simplemente, no penséis que aquí me mueve nada, pero yo te doy una cosa. Que si el rival no hubiera sido el Real Madrid, no hubiera pasado nada. O sea, no hubiera habido esa escenificación. Nada. Yo estoy confeliciendo. Nada. Que si no hubiera sido el Real Madrid el que estaba en el Real Madrid. Tanis se ríe. No, no, es que yo me río porque Dios mío, no te rías, no te rías. Le veo reír a él, entonces me siento dentro de la risa. El Atlético de Madrid habría sacado o no un parte médico, no lo sé. No habría juntado fotos. Cuando puedes juntar archivo, no habría metido la foto de Bellingham entrando. Que me parece también fuera de lugar. Pero yo os digo que si el Real Madrid, no, tengo el convencimiento, que si el Real Madrid no hubiera estado por medio, Ángel Correa no sé si hubiera jugado contra Osasuna, pero no habría habido todo lo que se ha hecho de... Pero de verdad pensáis que el Atleti prescinde de Correa para que parezca que lo ha lesionado Bellingham. No, no, yo no estoy diciendo eso. Porque si no hubiera estado el Real Madrid por medio, todo este escenario que se ha montado... Yo estoy con Félix. ...de la lesión de Correa, no hubiera asistido. Yo estoy con Félix, tú tenés la mente. Pero ninguna duda. Y por desgracia, como eso lo he vivido yo, Rubén, que te lo estoy explicando y no quieres escucharme, no me quieres escuchar. Bueno, que la se va a cortar, de verdad. Tú en tres días no vuelves a jugar el partido, que no juegas en tres días. Pero Poli, si yo en esto puedo estar de acuerdo contigo, si lo que yo decía es que no hace falta que te operen por un esguince, solo he dicho eso, no que no esté de acuerdo contigo. Mira, un esguince es el principio posiblemente de la operación. Sí, claro. Los esguinces son repetitivos. Tú sabes que es una lesión que no se cura nunca. Eso es verdad. Que no se cura nunca. Si se cura, bien curada. Si no la curas... No, no se cura. Si se cura mal... Siempre está ahí. Pero porque te la curas mal. Una distensión... Te lo voy a admitir, que es mentira, pero bueno, te lo voy a admitir. Vale, no te digo que no, pero no. Ahora, en serio, a mí me parece que sacar fotos, en general, lo haga el Atleti, que es el club que lo ha hecho. O vídeos, ¿no? Como Real Madrid Televisión, ¿no? También fotos y vídeos, ¿vale? Sacar imágenes en un comunicado, poniendo, dando por sentado que es la lesión, o aunque sea, no haya ninguna duda de que el jugador se ha lesionado en esa acción, me parece que es contribuir a que el clima de hostilidad entre los clubes vaya más siempre. Era una foto informativa. Lo que pasa es que esa Bellingham, a mí nos gusta que os lo toquen, pero es lo que hay. No, no, no. Una foto informativa. En plan, una imagen vale más que mis palabras. ¿Para qué has reaccionado esto así si lo puedes poner? Si no, si es contra los Asuna, ¿tú crees que sale la foto del jugador que fuera? Es que Bellingham, como es el hombre del momento, pues hay que lascar un poquillo de clics, que ahora en Twitter se cobra dinero por twitear. Ha sido la entrada de Bellingham. Se cobra poco. Se cobra nada en Twitter ahora. Pero mira, todo esto lo estáis inventando para no hablar del líder. Es que ese es el posible problema. Y no hablar del partido que hizo el líder. Pobre Madrid, que no tiene atención mediática. Contra el equipo de la Liga. Contra el equipo que mejor juega al fútbol. Se habla poco del Madrid en general, Poli. Se habla poco del Madrid. No, pero Dani, no se dice la verdad. No te lo vas a creer, Poli. El Madrid es líder de la Liga catalana. Está segundo y tercero ahora el Barça y el Guirón. Le hemos dejado para que se confíe. Ahora, la Liga es Madrid-Cataluña. Real Madrid-Barça-Guirón-Adelgui. Si no llega a ser por Sergio Ramos, que os gana el partido. Mira lo que está haciendo Sergio Ramos. Oye, cumplió su sueño de meterle un gol al Barça, que lo dijo que era su ilusión. ¿Qué más quieres, Poli? Está ahí. Mira lo que hizo Sergio. Y además, él notaba que la relación entre clubes estaba áspera por lo de Negreira, el comunicado abyecto y completamente insoportable que hizo el Sevilla. ¿Cómo? Y entonces Sergio Ramos dice, espera, que voy a juntar las dos posturas. Ya hago yo de mediador. Voy a hacer un gol, con lo cual el Sevilla está contento y se lo voy a hacer al Sevilla, con lo cual el Barça está contento. Honor al Sevilla. Oh, honor al Sevilla. Todos los clubes deberían hacer... Venga, hombre, por favor. Honor al Sevilla. No, por favor. No te reconozco. No te reconozco, Sergio. No, 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 pues yo estoy de acuerdo, ¿eh? No te reconozco. Pues me llamo Carlos, mi apellido Carpio. Pero ¿en qué se basa el comunicado del Sevilla? En la realidad. En que me parece un ejercicio de cinismo, es decir, venga, vamos comida directiva, nos sentamos aquí, hablamos del tiempo, de tal. cuando estás juzgando en un proceso... Se está juzgando, ¿no? Sí, pero no hace falta, pero no, 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 no. Ah, no hace falta. Vale, vale, vale. Yo particularmente no tengo que esperar. O sea, sí se demuestra. Espera, 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 déjame hablar. Porque he visto los comprobantes de pagos del Barcelona, el vicepresidente de los árbitros, durante 17 años. Eso que demuestra, no tiene que venir un juez para decirme que el Barcelona ha intentado sobornar a ese juez. Vamos a ver. Ah, bueno, eso que acabas de decir... Eso es así. Es creyable, ¿eh? Lo que acabas de decir es creyable. Bueno, pues lo digo. ¿Tú crees que ha intentado sobornar? Totalmente. Sí, sí, sí. A mí esto, bueno, yo si fuera al servicio jurídico del Barça, no sé, ha intentado sobornar, lo sabe seguro. Oye, que vengan corriendo. Carpio. Le han pedido... Le han pedido... Escúchame, le han pedido... Bueno, pero déjame hablar a mí también. Le han pedido al Barcelona que demuestre los servicios. Bueno, y está en ello, ¿no? Está en ello. Yo te digo una cosa. Llevábamos ocho meses para encontrar pateles. Huele fatal, huele fatal. Es evidente que pagar eso a un vicepresidente de los árbitros es una cagada y el Barça ha hecho el ridículo, bla, bla, bla. Pero que el Sevilla me haga un comunicado de la nada un día porque el juez dice que está imputado el Barça. ¿Qué es obvio que está imputado? Porque hay que recordarle a la gente que nos ve que imputado quiere decir investigado. No quiere decir nada más, no quiere decir... De hecho, imputado ya no existe. Es un error el comunicado, pero bueno. Está siendo investigado. Coño, claro que está siendo investigado. Y ahora el Sevilla se hace el ofendido de que no, de que el Barça, nosotros... A mí, sinceramente, yo no lo entiendo. Hay cosas que están investigando. ¿Qué ha pasado nuevo? En el último puto año, ¿qué prueba ha salido? En el último año, ¿qué prueba ha salido de que el Barça, que a lo mejor... No se te oye, yo no lo he oído. Espera, que te has muteado, Dani. Que te has muteado, desmuteate. No, no te mutees. Hola, 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 ¿me oís? Ahora sí. Ahora. Digo que a lo mejor es verdad que has abornado árbitros y cuando salga la prueba, yo aceptaré todos los comunicados, aplaudiré y seré yo el que pediría dimisiones. Pero espérate. O sea, espérate. Bueno, si es que la diferencia, Dani, entre tú y yo es que ver pagos injustificados de un dinero que está absolutamente fuera de mercado, para ti eso no es una prueba. Para mí es sospechoso. Es una evidencia, pero ¿de qué? Pero un momento, un momento. Te pregunto, Carpio. No puede ser. Yo creo que es la opción más posible ahora mismo. No puede ser que esos pagos eran... Perdón. Para trincar, para trincar luego, para que el dinero salga y vuelva directivos y directivos se lucren y tengan un chanchullo. Eso puede ser. Puede ser. Y es un delito. Y eliges para eso. Pero entonces el Sevilla, ¿qué coño dice? Y en vez de elegir a alguien que tengas como, no sé, que sea un colaborador, eliges al vicepresidente de los árbitros. Carpio, es sospechoso. Carpio, es sospechoso. Y espera, y dejas de hacer esos pagos para lucrarse justo al mes siguiente de que deje de ser vicepresidente. Joder, venga, Dani. Es que parece no... Si camina como un pato, se hace cuacuá, si anda como un pato, pues coño. Vale, pues vamos... Si funcionamos así con todo, vamos a empezar a meter a gente en la cárcel por hacer cuacuá. Aquí no. Rubén, ¿no te oigo? Perdón que estoy muteado, que iba a decir que el juez tiene que tener pruebas de que eso es un pato. Claro. Es que si no, si solo vamos oyendo cuacuá, a lo mejor es un tío que hace cuacuá. A lo mejor es un pavo que va por la calle haciendo cuacuá. Por eso digo que honora al Sevilla. Porque yo creo que todo el mundo aquí... O sea, la presunción de inocencia nos la pasamos por el forro cuando nos interesa. Os iba a decir que lo del comunicado del Sevilla dice esto, por si alguien no lo ha leído, lo hizo el viernes justo antes de jugar con el Barça. Muestra su total indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes del FC Barcelona imputados por el caso Negreira. Prácticas que supuestamente constituyen delito para el jugador de instrucción número uno de Barcelona. Rechaza el comportamiento del club azulgrana. Y por esta razón el Sevilla suspende los actos protocolarios correspondientes al partido de Liga. Y anuncia la ausencia de representación en el palco de Montjuic. O sea, esto lo deberían hacer todos los clubes. A mí me... Yo estoy de acuerdo. Oye, ¿por qué no lo hace el Madrid, Garrio? ¿Por qué no lo hace el Madrid? Yo es que creo... Digo todos, es el Madrid, el Atleti, el Bilbao... Pero yo pregunto por qué no lo hace. Todos, todos. Yo pregunto por qué no lo hace. En los últimos clásicos no ha habido representación, me parece, en el Camp Nou. Pero no por esto, ¿no? Pero no ha hecho un comunicado. Sí, a raíz de la acusación de Laporta, pero no ha hecho comunicado, ¿es cierto? Es cierto, sí. De hecho, el Madrid tardó bastante en presentarse como... Oye, os lo pregunto a los seis, que de aquí sale TikTok, ¿creéis que todos los clubes de la liga deberían imitar al Sevilla y no ir al palco del Camp Nou? Totalmente. Yo estoy de acuerdo que hagan un comunicado y, es más, tendrían que retirar al Barça de la competición hasta que se desvanezca. Perdona, yo no puedo tener mi opinión, no puedo tener mi opinión. De balonmano, de petanca, de todo. No, no, es que es así. En un país serio, esto pasa en la NBA y el equipo desaparece. De momento lo viven. Se desintera. No te engañes, no te engañes, porque luego, a raíz de que saliera el Caso Negreira, hubo una asamblea de la liga y muchos de ellos así. Haciendo genuflexiones. Dúate, ¿qué película duda? Entonces, yo a mí me pareció, bueno, pues una postura sorprendente en mi día de partido. Yo me gustaría que todos los clubes, bueno, pues que se volvieran a reunir y que volvieran a ver qué piensan, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del Barcelona? Si la situación es la que yo le digo, aparte de la competición. ¿Cuántos de los que estáis aquí, Poli, escuchasteis a Emilio Cortés en el partidazo? Yo lo escuché el otro día. Pero dice Emilio Cortés, que cuando dice el 90% de las cosas que dice es que es Dios... Catedrático en derecho penal. Y este día resulta que, no sé, o no lo escuchó Astéis o no es tan bueno o tal. Yo no lo escuché a mí. Dijo que le parecía una vergüenza el auto, que le parece ridículo, que no hay por dónde cogerlo, que están intentando buscar delitos donde no hay, que empezaron por el soborno. Han visto que ahora por soborno no pueden probar nada y han pasado al cohecho, que se inventan que es funcionario cuando en realidad no es funcionario. O sea, según un experto judicial que no es del Barça, que yo sepa, le parece ridículo lo que está pasando. En cambio, al Sevilla le parece motivo para hacer un comunicado y tal. Yo no lo escuché, pero no hay dos versiones distintas de Emilio Cortés. Yo he visto en Twitter dos versiones distintas. Pues ya sabes que a veces estos mensajes que te llegan a través de las redes sociales están manipulados. Que hace tiempo decía que era lo que tenía que pasar y cuando ha pasado se ha hecho aparatas. No lo sé. Yo lo he leído. No te estoy diciendo. Hace tiempo. Yo he estado... Al principio. Yo es que por Twitter no he visto nada y yo estaba en el programa. Y he estado creo que en todos los programas en los que Emilio Cortés estaba. Emilio Cortés, como a todos, le parece sospechoso lo que ha hecho el Barça, pero luego tiene que analizar el proceso judicial. Y el proceso judicial a él le parece incongruente y creo que dijo que es la primera vez que lo ha visto en su vida en España. Aprovechar una legislación europea de otros países para apoyarse en ella e intentar buscar el delito de cohecho que según él, que es experto judicial, ni es del Barça, ni es de no sé de qué equipo es, será del Betis o yo qué sé, o de ninguno, a él le parece judicialmente incomprensible el auto. En cambio el Sevilla dice, bueno, voy a aprovecharlo para meter una hostia al Barça, hacer un comunicado y tal. El Sevilla que, por cierto, ya filtró la primera vez que salió el tema Negreira, filtró a periodistas que el Sevilla estaba indignado porque consideraba que la Supercopa de, no sé si era de España, de Europa, no sé qué Supercopa jugó contra el Barça, que se la tenían que dar el Sevilla. Porque claro, porque los árbitros, supongo que era la de España, que los árbitros, que no sé qué y tal. O sea, no sé, espérate, es que me ponen en una tesitura que parece que yo estoy defendiendo lo de Negreira. A mí me parece lamentable pagar al vicepresidente. Me parece ridículo, pero esperemos no, esperemos no, porque el día que salga... Dime, dime, Carpio. No, no, espérate a ver si un juez encuentra una foto o una declaración jurada de un árbitro diciendo, sí, acabo de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escucha, 50.000 euros del señor Vicente. A ver, 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 Carlos, escuchad una cosa, pero escuchad una cosa, pero que esto se sabía, pero que todo esto... Vuestra postura es perfecta, porque es, yo sé que ha pasado, pero no va a haber pruebas, nunca va a haber pruebas, nunca se va a demostrar. Yo sé que ha pasado. Entonces vivís en una isla en la que es imposible, o sea... Pero Dani, Dani, escuchad un momento, vamos a ver, que esto, que esto que ha pasado a día de hoy, que se ha descubierto, por Hacienda, porque se quiso desgrabar el Barcelona, acordaros, se quiso desgrabar el Barcelona... Sí, sí. No, 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 Poli, fue por Negreira. No, no, la investigación de Hacienda fue por Negreira. Porque se quiso desgrabar lo que estaba haciendo... Claro, escúchame, por eso sale todo, pero la realidad, en el año 94, ya Ramón Mendoza, Ramón Mendoza lo dice aquí muy claro. Mira, mira, mira quién hace esa entrevista, mira quién hace esa entrevista. Y mira quién está en la foto, quién está en la foto. ¿Quién está en la foto? Qué viejo soy, coño. Pero escucha, José Félix... ¿Esa entrevista es tuya, Félix? Ya, que ya, que ya. ¿Esa entrevista es tuya, Félix? ¿Quién está en la foto? ¿En activo, no? ¿En activo? La entrevista, sí, de hoy, es una de las primeras que dice a Mendoza, en el año por Rajar de Negreira. Pero esto ya te dice que en el año 94 Mendoza... Ah, bueno, se lo dice Mendoza en casa de la cárcel. No, no, no. Ah, vale, en casa de la cárcel todo, perdona. Es que no había visto la entrevista. No, no, esto lo cambia todo. Voy a llamar a Emilio Cortés y le voy a decir, oye, perdona, es que lo dijo Mendoza. A mí lo que me diga Emilio Cortés me da exactamente lo mismo. Escucha, a mí me da lo mismo porque yo tengo otros juristas que me han dicho otras cosas. Es que yo tengo otros juristas que son de verdad juristas que han dicho otras cosas. Oye, Emilio Cortés es un jurista de verdad y muy prestigioso. Yo no lo sé, yo no sé cómo es, ni le conozco, ni le conozco. A mí lo que me ha dicho es que... ¿Y sabes lo que me han dicho? En España, a día de hoy, el Barça no le va a pasar nada. A día de hoy, nada. Félix, ¿qué te pasa? Sí, que me llama la atención que siete meses después hayan entrado a buscar papeles. Ya lo dije el otro día desde las rojas. Claro, ahí está. Yo siete meses... La gente no lo ha visto para que lo vea bien. Siete meses después a buscar qué papeles. ¿Qué papeles van a buscar? Fotos de Negreira, aquí Negreira. Han dicho doce horas y me dijeron cuando se iban que volvían al día siguiente y al final no volvieron. Las federaciones estuvieron esperando ahí en... ¿Pero qué va a volver? ¿No van a encontrar nada? Pero no, no, no. Bueno, no sé lo que habrán encontrado. Lo van a encontrar nada. Bueno, pero que el debate no es el asunto jurídico de Negreira, que eso viene hace mucho tiempo. El debate es si creéis, que os lo he preguntado a todos, si creéis que el resto de clubes de la Liga deberían hacer, como ha propuesto Carpio, lo que ha hecho el Sevilla. Todos los clubes tenían que haber hecho un comunicado de lo que ha pasado. Es que son todos los clubes los que están afectados. Ya, pero no es solo un comunicado. Hay gente que lo ha querido ver esto como un club. No, no es complicado, son todos los clubes. Ya, pero Poli, no es solo un comunicado. Es que el Sevilla se ha negado a ir al Parco con el Barça. Y yo no iría tampoco. Pero es que igual entiendo que si no haces eso, tampoco invitas al Barça a representación institucional en el Pizjuán. No, a mi campo no, tampoco. Claro, mientras que no se haga todo bien, mientras que no se aclare todo y ya digan que no hay ningún problema... O sea, el Madrid debería hacer eso con el Barça. No ir al Camp Nou o a Monjic y no invitarle al Bernabéu. No, que vaya un representante oficial, si tiene que ir obligatoriamente, pero yo como directiva y como presidente no iría. Yo no iría, yo no iría, ni comería. ¿Cómo me conocen los viewers que dicen a buscar qué papeles? Y yo estaba pensando... La comida ni al revés. Yo estaba pensando en los que dicen que me la pez. Hay un equipo, como bien dice Dani, hay un equipo a día de hoy en el fútbol español y mundial que ha estado pagando 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitra. Para intentar conseguir favores arbitrales. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Poli. En lo que ha dicho Carpio... Pero la segunda parte, Carpio... No lo sabemos. Claro, yo estoy con Dani ahí. Claro, claro, le has estado pagando durante un año... Bueno, es tu deducción, Carpio. Durante el 2005, 152.000. Es tu posición legítima. ¿En qué te basas? En la 2009-2010, 573.000. Y ha llegado un juez que ha dicho... Esa de la puerta. Pues mira, por cierto... Espera, ha dicho por cierto... ¿Esto a cambio de qué? No, de informes. Déjeme ver los informes. Un mes después de que estallase esto, sale el presidente del Barcelona y empieza a hacer el truco del trilero, sacando informes del hijo, haciéndolos pasar, intentando hacerlos pasar por los informes del padre. Los informes por los que estuvo Enrique Negreira cobrando más de medio millón de euros al año, que son unas cantidades que he preguntado ahí y están absolutamente, absolutamente por el mercado. No ha habido nadie en el FC Barcelona que haya sido capaz de decir, pagábamos esto mucho o poco, pero a cambio de esto y enseñarlo. No ha habido nadie. Joder, Dani, es que es evidente, de verdad. Es evidente que huele así, Carpio. Es evidente que huele mal. Es evidente que huele mal. Pero vamos a hacerlo ya. Vamos a decir... El Estado de Derecho existe, no existe, solo existe para el Madrid y para, no sé, y para el Partido Popular y para el Partido No sé qué tal. Para el Barça no existe. Para el Barça no existe. El Barça... No, no, es que para... Déjame solo acabar la frase, para que la gente lo entienda, esta deducción que ha hecho Carpio, que es sensata y es racional, es la que ha hecho el juez. O sea, imaginaos en lo que estamos. El juez en su auto dice, hombre, por pura lógica, yo entiendo, se supone por unas deducciones y tal, que es posible que si le paga esa pasta, coño, será por algo. Pero qué puta mierda de juez es esto. Qué puta mierda de justicia. Eso lo hace mi hermano de tres años. Mira, le han pagado al Barça, le ha pagado al Barça, le ha pagado al Barça, le ha pagado al Barça, Negreira, mucha pasta. Le ha pagado mucha pasta. Y no sabemos a cambio de qué. Ah, bueno, que no he hecho un delito. Se tendrá que puto demostrar. ¿Qué cojones contando de los jueces? ¿Se tendrá que demostrar? ¿O no? ¿O no se tiene que demostrar? Tanta pasta... Ah, los jueces van a dejarlo tranquilo, porque después de haber hecho un delito... Tanto eso es yo que me he equivocado, me he estado... Tanta pasta como esto que me ha mandado este documento Carpio y me ha dicho que por favor lo ponga. No sé por qué, Carpio, ¿qué quiere decir esto? No, porque eso son cantidades por una actividad que no ha sido acreditada. O sea, que es que han pasado siete meses y pico desde que salió esto. Y el Barcelona ha sido incapaz, incapaz, incapaz de demostrar a cambio de que le pagaba esto a un árbitro. Y a cambio de que un año pasamos de 285.000 a 573.000. El doble. ¿Y entonces? De verdad, o sea, no me sabes decir por qué que hacía, pero le pagas el doble de repente. Pero ¿sabes qué falta en todo esto? Que alguien diga que ese pago iba, terminaba donde terminaba. Eso no va a existir. Gracias, gracias que alguien lo piensa de forma lógica. Es que la evidencia está ahí. Ahora falta el siguiente paso, que yo creo que lo que han ido a buscar, no creo que haya ningún papel que eso lo justifique en la federación. Pero Félix, es que aunque ese dinero no acabe en el bolsillo de los árbitros, con que le llegue al vicepresidente, el vicepresidente es capaz de montar una estructura en la que diga, yo que tengo potestad para influir en ascensos y ascensos, creo aquí un sistema que beneficie sistemáticamente a un equipo. Diciendo, a mí este señor me decía que lo pitaba así, o asá, o si no me iba a segunda división. Pero ha habido algún árbitro en la segunda división que lo ha hecho, ¿eh? Ha habido algún árbitro que lo ha hecho. Pero Félix, yo te voy a hacer una pregunta a ti directamente. Yo soy el vicepresidente, ¿vale? Y yo me siento en una cafetería contigo. Y te digo, oye, al Barça, supuestamente, todo esto supuestamente para que nadie se pueda... Supuestamente yo te digo, oye, tienes que palpitar así, no sé y no sé cuánto. Bien, y tú vas al partido y justo gana el Barça. Y ahora, 15 años después, tú vas a decir que yo he hablado contigo porque estás admitiendo un delito. ¿Tú estás dispuesto a admitir que has colaborado en ese delito? Ah, vale, pues ya está. Así trabaja la justicia. Oye, tengo un amigo del Atleti... ¿Tú no vas a decir que tú has colaborado en un delito? Porque entonces te meten a ti en el trullo. Tengo un amigo del Atleti que me ha escrito varias veces diciéndome si estamos utilizando Negreira donde no hay noticia para ocultar los partidos que le van a meter a Nacho. Yo digo, no, joder, si hemos hablado de Nacho, pero vamos a volver a hablar ahora. Bueno, vamos a hablar de Nacho por encima. De Nacho... Oye, pero yo no espero que sea más de un partido, partido y medio. ¿Cuántos...? Esto lo voy a plantear, Poli, ahora que dices sobre la cantidad. Le meten a Nacho, dice Fouto, que lo van a considerar como una acción violenta del juego y que va la horquilla de uno a tres partidos. La apuesta de Fouto es que le meten dos para llegar al Clásico, vino a decir, más o menos. Para que le dé tiempo a llegar al Clásico. ¿Cómo? Bueno... Perdona, perdona. El experto arbitral de la Academia Cope dice que la sanción será para que encaje bien... Bueno, no lo dijo así, pero dijo, a ver, yo creo que llega el Clásico, no... Pero eso cómo va a ser, cómo va a ser. O si no, hacemos una cosa, que le metan 14 partidos, pero le dejen jugar al del Barça. No, que es lo que le... Mi pregunta es... Pero escucha, a mí no me extrañaría, Dani, tal como está la cosa, a mí no me extrañaría... Mi pregunta es, si os parece normal, porque ya he dicho yo antes que a mí no me lo parece, pero a lo mejor sí, porque ayer, por ejemplo, le decía... No sé quién era, que le decía... A Cañizare le decía a Mónica en el tertulión, le decía que eso es demagogia. Que le vayan a meter los mismos partidos a Nacho por la entrada a Portu, que a Yago Barrasate por decir que no era falta un gol del Atleti el otro día en Pamplona. Que serían dos partidos. ¿No os parece que hay un poco de desproporción entre las dos cosas, que sean los dos partidos? No, lo que es desproporcionar los del entrenador de los Asuna, me parece una desproporción total... Que le metan dos partidos. Bueno, dijo Yago Barrasate el otro día, fue muy duro diciendo que ya no hay libertad de expresión. Dice, no hay libertad de expresión ya, no puedo decir nada. No, no, pero es que lleva razón, es que ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, es que es lo que no puede ser, es eso, y cuatro partidos porque tú te digas... No, cuatro no, dos. Hoy he leído lo de Mateu, cuando echó a Canales, ¿visteis cuando ha hecho Canales? Lo dijo ayer en Tiempo de Juego. Sí, sí, pero lo he leído hoy para escuchar, porque ayer lo escuché, pero lo he leído para enterarme si realmente ya había escuchado. Muy bien, ha salido muy bien, ha salido muy bien. No, no, es que es la verdad, es la verdad, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a mí me extrañaba que Mateu, que Mateu dijera lo que ha dicho, porque es que no tiene ningún motivo para echarle. Todavía no he leído, o sea, no he escuchado, ni he leído bien después de leerlo siete veces, ¿cuál es el motivo por lo que le echa? Eh, ¿pero por qué nos vamos a Canales, Poli? ¿Quieres dejarme llevarlo donde yo quiera y no que me vas a unos sitios? No, es que cambia el tema, esto es especialidad madridista, vamos a hablar de Nacho. No, hombre, redirijo todo el tren y hablamos de los Asuna. Los Asuna no me importa, yo quiero que a Nacho le metan seis partidos, porque meto un partido Siro, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo. En esto sois expertos los madridistas. ¿Vosotros me lleváis a eso, me lleváis a eso vosotros, sois los culpables? Siro, seis partidos, seis partidos. Yo creo que con partido, partido y medio estaría bien, con partido y medio, más o menos. Minuto 90, minuto 90, 0-3, ese palo a esa altura, en plan, parece que va a hacer daño. La entrada va a hacer daño, ¿eh? Yo, por el contexto, o sea, la entrada sí no me parece tan, suele estar muy fea, pero el contexto un 0-3 en el minuto 90 no tiene sentido, entonces yo por eso lo hemos dicho todos. Juegas la entrada, no juzgas el contexto, ¿eh? Pero Dani dice que cree que va a hacer daño, tío. Hombre, la entrada, la entrada es… La altura va a la… Claro, no me digas que va a recuperar, o sea, que va por el balón, o sea… Si va por el balón, entonces tiene un problema de medir, o sea, este señor cuando cruce la calle lo van a atropellar porque los espacios… Y para marcar va a tener problemas serios. Yo creo que en el acta pone con la disputa del balón. Con disputa del balón, porque está el balón en juego. Bueno, son dos o tres partidos a los uno. Oye, ¿y el comunicado de Nacho qué os pareció? ¿Os parece suficiente? Os lo comparto por si alguno no lo ha leído, ¿vale? Lo tiene en su cuenta de Instagram. Quiero pedir disculpas a Portu por una acción involuntaria en el partido. Hoy y en toda mi carrera nunca tuve la intención de hacer daño a nadie. Ojalá pueda recuperar bien y rápido. Y no sé si a Carpio o a Félix les consta, visto por ahí, no recuerdo dónde, pido perdón por no citar al compañero, que Florentino ha llamado a Portu. Sí, lo sacó la SER, creo, de noche. Vale. Sí, bueno, es muy del Madrid. En Madrid, en cuanto se le hiciera un jugador de cierta gravedad, manda un mail, aunque no le toque nada. Y aquí, pues bueno, no lo sé, lo desconozco si le habrá llamado. A mí el comunicado de Nacho se me queda corto, la verdad. El comunicado de Nacho… Yo esperaba más, yo también, yo estoy con Rubén. Yo esperaba un poquito más. Nacho habla con él, Nacho le manda un WhatsApp, que le contesta, al parecer, el propio jugador, el propio Portu, desde el hospital. Y yo no sé si se habló ayer, me dicen que sí, no sé si hablaría ayer, pero él mismo, Portu, le contesta desde el propio hospital. Y si os dais cuenta, Nacho, es que aquí ha habido más marraña, más basura en la jugada, por la reacción final de Nacho y de Jan Couto, porque Nacho se dirige primero a Portu, está un rato con él, y luego como que vuelve, y ahí es cuando se mete la movida de Jan Couto, y bueno, pues ahí se… más barro todavía, ¿no? Porque Nacho se iba, si os dais cuenta, Nacho se iba. Y no sé qué pasa. Se iba, yo creo que vuelve a darle la mano a Portu para disculparse. ¿La reacción de Juan y por qué es? Pues mira, yo lo estaba haciendo para la tele y lo tenía justo abajo. Claro, Nacho se va al túnel de vestuarios, vuelve a darle la mano otra vez a Portu, y cuando se vuelve a ir la segunda vez, Jan Couto le dice algo como para girarse, o porque se encara un momento, entonces es cuando Stuani ya va por él. Y Nacho le contesta. Pero Stuani, ¿por qué se pone así? Luego lo preguntamos en la tele y él dice que para defender a su compañero, pero yo creo que es por ver cómo se encaraba a Couto. Pero si estaba tranquilo Stuani, estaba allí en un momento. Pero cuando Portu está en el suelo y se dice que Nacho… No, ¿qué iba a decir? No juguemos a Couto o a Stuani, coño, la patada es de Nacho. Es que otra vez, Ciro, tienes razón. Va Poli a llevarse el debate a otro lado, que era lo importante. Ahora el debate es Couto y Stuani, no la patada de Nacho. Es que es acojonante, tío. Pero como no te des cuenta, te la lía. En Twitter o antes de ayer, con Mario Cortegana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que le contestó Jean Couto, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que Mario vino a decir que… Es que me sabe mal hablar de esto si Mario no está aquí. Ah, Cortegana viene el miércoles. No tenía ni puta idea de eso. El miércoles lo comentamos con él, si él quiere. Pero Mario hizo un tuit diciendo que la tangana de verdad empieza por culpa del Girona, más o menos. No sé si lo puedes buscar. Es que no quiero parafrasearlo porque lo leí ayer. No puedo porque como no tengo el Twitter me tenéis que mandar el tuit exacto. Entonces, Jean Couto, con muy malas maneras, porque la verdad es que no lo debería haber hecho, le responde y le insulta a Mario Cortegana. Vale. Pero claro, lo que viene a decir Mario es que, bueno, volverá a caminar. Tampoco es tan grave. En realidad, la tangana se muestra, se forma por culpa del Girona. Joder, es una forma de ver la entrada que yo no la veo con Vinicius. La próxima vez que le soplen a Vinicius, yo diré que también puede seguir caminando. No es tan grave, ¿no? Claro, es que hay que juzgarlo todo igual. ¿Cuál es lo único que busco? Lo único que busco en esta vida. Si me da igual el Barça, el Madrid, si estáis un poquito obsesionados con Vinicius, Dani. Un poquito. Lo estaba pensando, Carpio. Un poquito. Digo, ¿qué habrá hecho Vinicius el pobre para salir esta vez? Otra vez. Bueno, lo que pasa es que a Vinicius todo, todo es un ataque terrorista. Y eso que no está Mónica, ¿eh? Si le tiras una bola de papel, bueno, vienen los geos, el SWAT, los vengadores, todos vienen a por ti, pero en cambio a Porto le hacen la entesta entrada y resulta que es culpa del Girona que se monta la tangana. Joder, es que que hables de que le tiran una bola de papel al jugador, que más faltas se hicieron. ¿Ves? ¿Quién está obsesionado con Vinicius? Suena un poquito a cambiar un poco el relato. ¿Ves? ¿Ves? Simplemente, pero bueno. Pero si de las entradas que ha puesto Rubén antes, todas eran casi menos una, todas son de Vinicius. A muerte, mira, ponla, ponla. Pero oye, ¿podrá volver a caminar, no? Vuelve a caminar, ¿no, Vinicius? Eso se llama cazar la pieza. ¿Vuelve a caminar o no? Eso se llama cazar la pieza. ¿Vuelve a caminar, Vinicius? Pues no hay problema. Me ha mandado... Según el tuit de Mario. Sobre esto, me ha mandado... Que hizo Gerard Romero captura, y lo aprovecho. Nacho sabe que se equivoca e incluso en Caliente por la Roja va a pedirle disculpas, va a disculparse con Porto. La lía Jan Couto con ese gesto tan innecesario, tal y como estaba la cosa. Nacho lo hace muy mal y le expulsan. Toda la culpa es suya, obviamente. Me refiero a que la Tangana, cuando a pesar de la dureza de la entrada parecía que no habría, la origina Jan Couto en vez de Nacho, que ha ido a disculparse con Porto y está camino del vestuario. Y le contesta a Couto, disculparse, eres subnormal. Para mí Jan Couto se equivoca. Aparte de que la palabra en sí es inaceptable. Pero, mira, si miras la imagen, yo os pregunto en voz alta, ¿va a disculparse, Nacho? Sí, hay dos veces que... Porque le da así, ¿no? Le da así y le dice no sé qué. No, no, pero esa es la segunda vez. Esa es la que yo digo. Sí, la primera yo creo que es más sentida en ese momento. Y luego la segunda no sé qué pasa, pero que vuelve. Yo no sé qué pasa, pero sé lo que no pasa, que es que no va a disculparse la segunda vez. No sé exactamente qué le dice, ya lo veremos hoy, si hay lectura de labios y todas estas cosas que hacen en la tele, pero Nacho va a liarla más la segunda vez. Al final eso es algo, Dani, que solo saben los que han estado ahí. O sea, tú desde fuera podemos tener intuiciones o interpretar gestos y tal, pero sobre todo digo de palabras, excepto si les cogen a los jugadores y se les leen los labios, ni Mario, ni tú, ni yo sabemos claramente lo que ha ido Nacho en este caso cualquiera. O sea, que hacen falta pruebas. Y le dice... Hacen falta pruebas. No le des la vuelta. ¿Cómo lo de...? ¿Cómo lo de...? Hacen falta pruebas para algunas cosas, ¿no? Para algunas cosas hace falta pruebas. Espera, ¿quién es que te dé...? Un pavo que va a darle una bofeta a la otra y le hace así, eso no. Eso tenemos que leer todo. Espera, que te van a sacar un comentario. Espera, mira, a ver si te vale esto como pruebas. A ver. Esto es del 8 de abril. A ver. Iñaki Fernández Hinojosa, uno de los mejores árbitros españoles de segunda división. Le preguntan en el confidencial. Vuelves a Negreira por lo que veo, ¿no? Sí. Usted es que me ha dicho... Lo que ha dicho el árbitro. Lo que ha dicho el árbitro. Escucha, dice... Usted fue uno de los pocos árbitros en activo que denunció las malas prácticas del Comité Técnico de Árbitros y la Federación Española. ¿Qué descubrió? Dice, descubrí el índice corruptor de Sánchez Arminio y el sistema. El índice corruptor, no el índice corrector. Así lo llamábamos los árbitros. Él era quien decidía qué árbitros subían a primera división. Quienes se quedaban a las puertas de lograrlo y quienes descendían de categorías, según le convenía. Era un fraude total. ¿Y cómo funcionaba? Manipulaban las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo, para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones. Si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado comité territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos les interesaba proponer lo internacional terminaba la temporada como decimoquinto, se corregía el índice corruptor para subirlo entre los mejor clasificados. Luego también influía lo conflictivo que pudiera ser. Yo nunca subí porque me quejaba de todo y lo anunciaba. A la Cúpula de la Federación y al Comité Técnico no les interesaba este tipo de... Y esto, Carpio, que es una declaración, puede ser que sea efectivamente lo que pasaba o puede ser un árbitro resentido porque no le dieran los premios que él creía que merecían. Joder, por cierto. Pero esto, pero esto, espera, espera. Pero esto es lo que demuestra que se puede tener beneficio de los árbitros sin que esos 700 o 500, 12.000 euros de un año acaben en el bolsillo de los árbitros. Hay otra forma de condicionar todo el sistema arbitral. Que es lo que yo digo y que es el argumento por el que yo aplaudo que los clubes no quieran sentarse con el Barcelona porque el Barcelona ha intentado hacer trampas. No sé si este era el sistema. Esto lo hizo un árbitro. Yo no sé si esto era lo que imperaba. El Barcelona lo que ha pretendido era que esto imperase para mí ese vídeo. Oye, Carlos Carpio es Carlos Cauto normalmente, pero está muy, muy, muy... Hoy no, hoy no. Pero está sembrado. Hoy está... El tema de Negreira... No, no, no. No, no, pero yo no te había escuchado nunca, Carpio. El tema de Negreira a mí me parece el mayor escándalo del fútbol español. Yo no te había escuchado a ti nunca hasta hoy decir que estaba seguro que el Barça intentaba sobornar a los árbitros. Que eso me parece un titular. Yo te lo he dicho, ¿eh? Yo te lo he dicho de otra manera. No tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. Bueno, bueno, pues con eso yo voy a todas partes. Estáis en vuestro derecho de sospechar que yo también sospecho. Pero si te lo ha sacado... Ahora, si la gran prueba que demuestra todo que tenéis es una entrevista a un árbitro de segunda división que se queja del sistema, que probablemente es corrupto, claro que sí, como el 90% de las cosas en este país y en el mundo en general, de elección de árbitros está mal montado, si esa es la prueba que demuestra que el Barça ha pagado árbitros, pues vais faltos de pruebas. A mí hace muchos años un árbitro retirado le pregunté, oye, ¿es verdad que se pitaba con Villar? Se hablaba en los años de Villar. ¿A favor de un equipo o de otro? Y decía, si es que sabías cómo funcionaba el sistema. Nadie tenía que venir a decirte, favorece a este equipo o a este otro. Tú sabías que si te equivocabas en un sentido contra uno, tu carrera iba para arriba o para abajo. ¿Y ese contra uno siempre era el Barça, Carpio? No, no, no. Yo te digo ahí que hablases del Barça. Ciro, ¿cómo los has calado? ¿Cómo los has calado? Lo han vuelto a llevar de Nacho a Negreira. Estábamos con Nacho. ¡Pum! 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 De verdad que son así. Que llevo discutiendo muchos años con ellos. Que siempre me ha pasado toda la vida. No, pero es que tal. No pasa nada. Toco todo. Las feas de la Champions. Da igual. Ganas en el fin de pasado. Oye, que hemos ganado 3-1. Pero las feas de la Champions te las metimos en el 90. Te ha gustado. Vale. No, no. En el 93. Acuérdate bien. Ciro, en el 93. Pero dime una cosa, Ciro. A ver, ¿de qué hablamos del Atleti? Si no podemos hablar de nada. Pobrecito. ¿Cómo que no? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos del Atleti? ¿De qué hablamos? A ver, ¿de qué? Joder, de Correa. Recuperación milagrosa. Dos goles. Si gana el partido aplazado con el Sevilla, está peleando la Liga. El discurso de siempre es el mismo. Es llorar, llorar, llorar. No tengo equipo. No puedo competir. No puedo hacer nada. Entre los 15 primeros estoy fenomenal. Es mi objetivo. Ya estamos. Ya estamos. ¿Qué hacemos, Ciro? ¿Qué hacemos, Ciro? Mira, os lo voy a preguntar a todos. ¿Creéis que el Atleti le va a pelear la Liga al Madrid y al Barça? No, yo creo que se le va a pelear al Barça, al Madrid. No, el Madrid no está para estas cosas. Esto es un contragafe que hace Poli, Ciro. Ya lo irás conociendo. Yo quiero que Ciro me diga cuál es el objetivo del Atleti este año. Ahí, ahí. Ya están. Dos Madrid. El objetivo del Atleti. La pinza Policarpio haciendo pinza, ¿eh? No, coño. No te vengas a... No te dejas presionar, ¿eh, Ciro? No, a ver, el objetivo del Atleti es competir. O sea, nosotros competimos. ¿Competir? Nosotros exigimos, pero competimos un poquito. Lo que nos deja. Lo que se permite. ¿Qué es lo que decís? El Madrid no. El Madrid no ha fichado. No, os habéis gastado 140 kilos en fichajes. Os he costado 100 o 100 o 110 Benningham este año, que es un jugadorazo, pero... Pero, Ciro, dime con el corazón. Ponte la mano en el corazón y dime. ¿De verdad tú piensas que todos los años podrías estar pensando en competir solo? A ver. O sea, el presupuesto que hay y el equipo... O sea, estamos competiendo contra Madrid y el Barça, no contra... O sea, son equipazos. O sea, objetivamente hablando, hace 15 años el Atleti competía por entrar en la Europa League, da gracias, y espérate que no descendiera. Me refiero, creo que... Mira, ese victimismo que estáis instalados en el Atlético de Madrid... De verdad, yo digo que no va con el general del Atlético de Madrid. Yo conozco un Atlético de Madrid completamente diferente. O sea, yo eso de... Bueno, salimos aquí a verla venir, tararí. Aquí el Atlético de Madrid tiene que salir a ganar por historia, tiene que salir a ganar por club, y tiene que salir a ganar por muchas cosas. O sea, que a mí no me vale eso de que... No, no, no. A competir. No, no. Ser realista. Es, coño, ser sincero. Que no, que no. Que eso no. Que eso. Que no, que no. Que no de competir. No lo creo. Tenemos buena plática. ¿Tú cuándo lo estás diciendo? Tenemos buena plática. ¿Tú cuándo lo estás diciendo? Pero no... Pero hay que ver con quien compites, y hay que ver qué es lo que... O sea, cómo va. Por ejemplo, en Madrid hemos vacunado este fin de semana pasado, pero... ¡Toma! 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 ¡Vieron! ¡Caro! ¿Estáis haciendo vacunas? ¿Estáis ahora o no? ¡Ciro! ¡Ciro! Dime una pregunta. Primera dosis. Primera dosis. Ya vendrán más. Esa es la satisfacción del Atlético de Madrid. ¡Vacunar al Atlético de Madrid! No, no, pregunto, pregunto. Si es así, pues que hagan la Superliga Europea y luego la Superliga Madrid. Dime. Dime una cosa. De verdad, de verdad. Que yo me gusta tú. De verdad que lo estás diciendo... No, Poli, te veo que vas a faltar ya. En el preámbulo ya viene la faltada. No, 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 no. No, Ciro, dime una cosa. Es que yo le veo que está convencido de que sabe que no pueden hacer más. ¿Será por el entrenador o por qué será? A ver. Yo soy muy cholista. Yo qué quieras que te diga. No, no, yo también. Yo seré el chol a muerte. O sea, es que al final yo me remonto... O sea, a nivel histórico, el de ti que ha sido mucho en los últimos años. Yo no sé hasta qué punto puedes competir con Madrid y Barcelona. Habla a nivel de una... O sea, en todas las competiciones. O sea, yo no creo que el Atlético tenga una plantilla que digas puedes ganar Champions y Liga. La verdad. O sea, creo que nos faltan algunas cositas todavía. Tenemos buen equipo, pero yo no sé hasta qué punto dices vale, pues puedes competir Liga y Champions. En plan, es que es complicado. Yo quiero que a mí diga una Champions. Me da igual la Liga. La Liga para otro. Ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, de eso sí que he dicho. Pero yo te quiero hundar un poco más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor pagado del mundo. Mejor pagado del mundo. Teniendo al 9 de España y teniendo los futbolistas y el pantillón que tenéis no podéis aspirar a competir un rato. Yo es lo que creo. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que el Atlético hay que exigirlos. El entrenador cobra 40 kilos al año. Si el entrenador cobra eso es para ganar. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es cierto. Te ha dejado sin algo. De verdad. Te ha matado. Te ha matado. Que no es dudoso. Ha sido a por lana y ha salido trasquilado. No, ha dicho lo que yo quería que dijera. Y es lo que ha dicho perfectamente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora yo te pregunto a ti. A ver, ahora a ver. ¿Cuántos partidos le vas a echar? Porque me estás redirigiendo toda la conversación. A mí me da vergüenza contestar. Nacho, ¿cuántos partidos tienes que echarle? Dímelo tú. A ver, dime. ¿Cuántos partidos tiene que estar Nacho fuera? Nacho fuera realmente dos, creo que es lo normal. Dos. Si está entre uno y tres, dos. Dos. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Que le caen tres se lo habrá merecido igual. Se lo ha merecido exactamente igual. Yo no voy a poner ninguna objeción. No vas a protestar. No vas a decir que los comités están corrompidos. No, no. No vas a hablar de eso, ¿no? No vas a... Te lo voy diciendo con tiempo. No vas a llorar el día del Clásico por el árbitro. Yo me voy poniendo ya en la situación de aquí a dos. Eso no lo vas a hacer. Mira, por ejemplo, mañana que tengo la Champions, yo no estoy llorando porque a Nacho la hayan expulsado. No te vas a quejar del VAR. Ya no me voy a quejar de nada. De nada, ¿verdad? Ya te van a gustar los árbitros. No, ya me encantan. A mí siempre me han gustado. Otra cosa es cómo lo hagan. Otra cosa es cómo lo hagan. El VAR me parece una herramienta extraordinaria y maravillosa de lo que está mal utilizada. Poli, dime una cosa. Ahí estoy contigo, Poli. En esa colina... Te lo pregunto en serio, Poli. ¿Crees que históricamente el Real Madrid es un equipo perjudicado por el arbitraje? Sí. Sí, sí. No, no, totalmente. Podemos irnos a la historia. ¿Qué? Hombre, hombre. ¿Dónde ha sido bueno el Madrid de verdad? En Europa que no habitaban árbitros españoles. Claro. Claro, por eso tienes 14 Copas de Europa. El Barça y el Atleti pues tienen lo que tienen. O sea, hay jugadores del Madrid que tienen más Champions que el Barça, por ejemplo. Era solo por tocar los cojones porque es que al final ya empieza a faltar. De verdad, yo aquí... No vengas más. Es que está mi nuera por aquí pues tiene que ser mi hijo. Hombre, pues dale un beso de nuestra parte. Carmencita, mira, te están mandando un beso. Carmencita, un beso, Carmen. Es que mi hijo me acoge y su mujer para darme de comer y de desayunar. Qué bien, sí, señor. Pues sales caro tú, ¿eh? Y wifi. Oye, estaba... Estaba... Siro hablando de... Digo, si vuelve Carpio a Negreira le doy un goya, ¿eh? No, no, no. Yo también lo voy a decir hablando de que el Atleti... Yo quiero sacar un quemita que no hemos hablado todavía, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Pues no será el de Alfonso, pero no. Yo quiero sacar otro también. A ver si es el mismo. Un comunicado de la Liga de ayer, ¿eh? Un comunicado de la Liga de ayer. Vale, un comunicado con una palanca del Barça. Dejadme que antes de eso, que voy a ir a eso... Ah, lo de Rouras. Lo de Rouras. Barça Estudio. Bueno... Dejadme que hablemos un poco de fútbol. Por ejemplo, de este tío que cuenta sus partidos titulares... ...por goles. El sustituto de Mariano parece más el sustituto de Benzema, ¿eh? Pero es que... Es que te voy a decir una cosa. Es que José Lu, y lo ha demostrado el año pasado, fue el pichiche español. A ver, vamos a ver. Que este chaval no es que me tagoles por casualidad ahora en el Madrid. Que lo viene a invitar no hace mucho tiempo. Y esto le hacía falta al Madrid, pero vamos, como el beber, como el comer... Pero ¿por qué se ríe Ciro? Es que no lo entiendo. Porque es que... Porque ahora José Lu te van a meter... Sí, sí. Ahora es un balón de oro. No es un tercebotas como la gente pensaba. un balón de oro no, joder, pero... Pero tampoco es un jugador para ser delantero del Madrid. Lo que pasa es que es que está marcando goles. Es cierto que el tío es efectivo. Pero Ciro, que el año pasó en el español, el año pasó en el español fue el pichichi de la liga española. Sí, no, no. Sí, el tío marca goles, pero... O sea, que no es un tercebotas, pero yo creo que es un delantero para el Madrid. Pero oye, que es lo que podemos fichar. Es lo que puede fichar el Madrid. Un futbolista que tenga un precio asequible. Pues no tenemos palanca. Nosotros no podemos hacer palanca. El Madrid no se puede... El Madrid os tiene bailando a todos. Os tiene bailando como él quiere. Os tiene bailando. El Madrid... Oye, bailando así cuatro años. Tú piensa que nosotros no vamos a ser sociedad anónima deportiva. Hay equipos que se van a hacer sociedad anónima deportiva. Ya estamos. Cuando no sabemos qué hacer, atacamos al Barça o al Atleti. Siempre hay dos o tres temas recurrentes. Mira cómo se pone rojo. Mira cómo está rojo. Carpio, ¿qué quieres decir? Vais a ser sociedad deportiva tal, Negreira... Negreira... Y cuántas champions te ha ganado el Madrid al Cholo. Y ya está. Entonces tiene estas cosas y vamos jugando con él. Oye, eso lo ha dicho tú, ¿eh? Es entretenido. Porque nadie ha ganado una Champions al Atlético de Madrid no tiene nada que ver. A ver, Félix. Hay que ser muy sinceros todos con José Lu y poneros la manita en el corazón o donde queráis y reconocer alguno si sois capaces de... Si erais capaces de pensar que José Lu de momento iba a dar el rendimiento que está dando en el Madrid. Yo sí. Y lo dije. Yo, no, no. Félix, yo lo he dicho, ¿eh? Yo lo he dicho. ¿Sabes por qué? Porque el Madrid, el Madrid igual que el Barça, igual que el Atlético de Madrid, ¿por qué Morata mete goles en el Atlético de Madrid? Porque genera muchas ocasiones. Genera mucho. Otra cosa es que tú tengas un futbolista que es identificado como delantero centro y especialista en eso y te puede hacer... Este chaval puede hacer este año 20. Ya hizo el año pasado 18. Pues claro que sí. Yo también lo he pensado. Pero tú lo has dicho al principio, ¿no? A Gera venía del sustituto de Mariano y tal. Y, bueno, pues probablemente viniera del sustituto de Mariano, no de Benzema. Es una evidencia. Pero, joder, no pasa nada por decir... Benzema, ¿no? Nos está sorprendiendo a todos lo bien que se ha copiado. Porque José Lu parece que ya ha jugado en Madrid cuatro o cinco años. No va a ser balón de oro. No va a ser balón de oro. Pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse es no es si está siendo un buen sustituto de Mariano, porque está siendo un sustituto extraordinario de Mariano. Ya ha hecho más que Mariano en toda la temporada. La pregunta es, ¿el Madrid con José Lu del delantero centro puede aspirar a ganar la Champions? Que yo creo que es la pregunta que se hace el madridismo. No, no, claro que puede. Y la respuesta es... Sí, para mí sí. Y te voy a pedir los motivos. Te doy los motivos. ¿Qué le hacía falta al Madrid después de irse Benzema? Ficharon un sustituto de Benzema, no a uno de Mariano. Yo juraría que la semana pasada Poli dijo que el Madrid iba a ganar la Champions. Yo también juraría. Acabo de eructar como gato, por cierto. Yo también juraría que Poli dijo que es imposible que si no ficha... No se acuerda ni él, pero yo creo que lo dice. Yo también. Si me acuerdo ni llevas razón, pero te lo voy a negar. Ah, bueno. Yo también, yo también. Lo llevo a ti, Poli. Lo de la semana que viene ya se ha pasado. Ahora, que José Lu está callando boca. Está callando boca, joder. Pues mira, hay una cosa que sabemos, que José Lu sí que va a dar de momento para pelear la Liga. La Champions lo irá diciendo él. Ahora es una pregunta. Bueno, pues podemos decir que sí, que no con el resto del equipo, pero de momento con José Lu delantero centro en la Liga te da para pelear. Ahora vendrán los exámenes. Tú me dices, tú haces una lista de día delantero centro top a principio de temporada y metes a José Lu. Yo te diría que no. No. Pero oye, de momento, aquí, a callar. Sí, tón. Temporadón. Estando de acuerdo con lo que acabas de decir que posiblemente hubiera sido así, totalmente de acuerdo, pero yo te pregunto una cosa. Barça, Lewandowski, te hablo de equipos punteros. Otra vez hablando del Barça. ¿A quién tiene a Harry Kane? No, 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 no. Lo que te quiero decir es la importancia en un equipo de un 9, pero un 9 de verdad, que son los que te desatacan los partidos. De acuerdo contigo. Claro. Tú que necesitas ser un equipo de verdad, un portero extraordinario, un delantero centro extraordinario. A partir de ahí construyes un equipo. Claro, pero por eso te digo lo de la Champions, porque el Madrid no es un delantero centro extraordinario. Pero no lo teníamos, Carpio, no lo teníamos. Es una figura que no tenemos y que le va a ser súper útil al Madrid. No se sabe si es extraordinario, el rendimiento lo dirá. Bueno, y si mete este año 25 goles en la Liga, ¿qué hacemos? Si a mí me preguntas, ¿el Madrid respecto al año pasado tiene una delantera más o menos potente? Yo te digo que menos. Totalmente. Igual luego acababa la temporada y José Luba acababa con 35 años. Oye, por me callo. El Benzema el año pasado apareció un día en Liverpool. Pero estando tan mal metió 31 goles. Jugaba cuando le apetecía entre... Bueno, pero a ver, Benzema tiró el año pasado me parece que fueron 12 penaltis o 10 penaltis. El año anterior, el año anterior sí, el Benzema del año pasado, que si el Mundial, que si me dolía aquí, que si jugaba este partido sí, este no. A ver, ¿no es por echar abajo a Benzema? Benzema cogió la puerta y se fue. Y se perdió 18 partidos, pero aún así consiguió una cantidad de goles. Joder, que ojalá lo firme o José Luba o Govinicio o cualquier otro delantero, de verdad. Me parece que estamos desviando un poco. La pregunta que hicimos el año pasado... Nos parece que estamos desviando, dice el desviador profesional. En el día de hoy no hemos desviado. Esta es buena. Esta es buena. Parece que estamos desviando un poco la tertulia. Dice, a la cuarta vez que se va a Negreira. Qué cabrón. Es acojonante. Mírale, que vas a explotar. Que vas a explotar, Charmander. No, no. Lo que yo te iba a decir es que el año pasado mandábamos un delantero centro. Este año vamos diciendo todo el verano que en Madrid necesitaba un delantero centro porque no tenía delantero centro. Pues había Benzema. Tenemos lo que tenemos. Bien, exactamente. Tenemos lo que tenemos. Sí. Joder, si este chaval está haciendo lo que está haciendo y al final de temporada termina con 25 goles que es el tipo. Lo está haciendo extraordinario, Poli. Pero yo lo que cuando os he dicho lo de la Champions no pensaba solo en José Lu, sino pensaba en que el Madrid va a tener que intentar pelear la Champions. Yo estoy con Félix en que la Liga la van a poder pelear incluso si el Atleti se arrima también. Pero el Madrid va a tener que pelear la Champions sin Courtois porque Quepa no es Courtois yo creo que estamos de acuerdo. Sin Militao. Sin Militao porque lo que pongas es que cuando yo digo que el Madrid tiene un ataque peor que el año pasado hay gente que eso lo interpreta como que estoy criticando a José Lu y de hecho es todo lo contrario. Yo sigo contigo. Si hay alguien que está dando niveles José Lu, a mí lo que me parece es que con Vinicius lesionado y con Rodrigo que yo esperaba que este año diera un paso adelante por ahora, por ahora que esto puede cambiar llevamos ocho partidos y ha marcado un gol pues creo que no tiene buena pinta. La verdad el Madrid en ataque igual de repente empieza como dicen lo del bote de ketchup Rodrigo lo destapa y se le empiezan a caer los goles pero el otro día lo veo complicado. Pero os voy a decir una cosa el otro día lo dije en tiempo de juego no es lo mismo y os lo voy a explicar si queréis no es lo mismo ¿sabes lo que es tiempo de juego? El programa más escuchado de la radio deportiva en España coño. Pues ya está os dije y mañana contra el Nápoles bueno ya mañana cuando estemos en el partido ya hablaremos pero mañana contra el Nápoles ya te voy a decir Oye me sorprende que habléis de primera persona del Madrid al final entonces vais a decir de qué equipo sois cada uno es que me ha sorprendido porque A mí se me nota que soy del Barça y del Atlético Madrid vale vale perdón yo creo que no hay nadie en España tienen duda tú y yo de qué somos Ciro de qué somos tú y yo a ver dilo Estuve en la grada en Vallecas nadie en España lo duda Félix estuvo en Vallecas chaval yo soy de todos los equipos que compiten con limpieza y sin alterar ¿qué le pasa a Carpio hoy? pero se va a quitar así como sin alterar la competición no es Carpio es otro escucha Dani lleva toda la mañana intentando embarrarme la tertulia lo cual yo le agradezco infinito no para de mandarme documentos adjuntos que le ha pasado que se ha juntado a mí y ha mutado sí no es buena influencia la pinza con lo serio que era con lo coherente Carpio ¿por qué me has mandado esto? a ver explicación para esto más más bueno creo que no es Negreira esto ahora es las palancas vale no 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 es las palancas es el discurso que se lo he oído a mucha gente del Atlético de Madrid a Shiro es que con lo que nos podemos gastar lo que tenemos que hacer es competir y ves en esta tabla el gasto en los 10 últimos años de los clubes de la liga española coño y te llevas una sorpresa y ves que el Real Madrid se ha gastado 62 millones más que el Atlético de Madrid 62 millones en 10 años y me sorprende la verdad y ver luego que el Atlético de Madrid carpi me pongo en pie ha encajado 995 o sea me pongo en pie de hecho ha recibido 995 millones por 984 el Atleti y me sorprende o sea el Atleti las cuentas son de 106 millones por 179 el discurso de solo podemos competir pero Carpio para no hacer trama creo que no se sostiene desde cuándo es desde cuándo es esto los 10 últimos años los 10 últimos años o sea lo importante y este discurso del Atleti oye que yo respeto ¿eh? alguna de 15 años atrás o un poquito más es que claro ha cortado donde le interesaba ¿no? no estamos hablando de la última década lo que sí voy a decir es que yo creo que lo importante lo importante no es tanto lo que te gastas sino el balance entre lo que te gastas y lo que ingresas y entre lo que te gastas y lo que ingresas claro el Barça está en menos 650 el Madrid en menos 179 y el Atleti en menos 106 es decir el Atleti entre lo que ha vendido y lo que ha gastado tiene un balance negativo de 106 millones de euros entre fichajes y ventas o sea que la milonga la ha tirado por tierra pero vamos Carlos que alegre o no George simplemente estos son datos no discursos estos son datos que luego con estos datos tú dices que tu objetivo es simplemente competir Piqué llegó a decir en esta época Piqué llegó a decir en esta época que ellos no podían competir con el Madrid que no podían hacer fichajes de 100 millones yo creo que hay unas declaraciones parecidas a eso ¿no? sí pero porque si tú coges es que claro no puede competir porque el Barça ha gastado demasiado o sea es al revés se ha pasado por arriba es que cuando Piqué dijo eso cantera contra cartera o algo así claro era la época Bartomeu que ya no o sea el Barça no podía ni hacer fotocopias en color que es como estamos más o menos como estamos ahora ahora Carpio vienes 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 a embarrar vienes a embarrar es una descarga de mortero es que hay algunos discursos de verdad los tienes que poner en su sitio que ves luego los datos y dices joder está muy enfadado hoy Carpio está muy esto que ha hecho Carpio es inapelable esto no es opinión ni objetivo ni subjetivo esto como mucho puede ser una trola y nos ha metido un gráfico que es mentira pero por eso yo decía lo del falso victimismo del principio del Atlético Madrid ya estamos otra vez con el Atlético pero yo pero una cosa pero yo lo entiendo yo lo entiendo porque ellos no pueden salir o sea el Atlético no puede salir y decir sí voy a ganar la Champions el Mundialito de Clubes y tal no sé qué porque es ponerse una presión el Mundialito no puede porque no gana la Champions pero por mucho dinero que te gastes por mucho dinero que te gastes es evidente que al Atlético Madrid no se le puede exigir exactamente lo mismo que al Barça al Madrid claro que no pero que haya ganado alguna Champions pero que está ahí es el torcero de la Champions que haya ganado una Copa Europa por lo menos en ciento no sé cuántos años de historia hemos estado cerca pero creo que te digo tú opinas 15 o 20 años atrás y el Atlético era un equipo que estaba en mitad de tabla claro o sea históricamente hablando yo jugaba contra un Atlético de Madrid que ganaba Ligas yo jugaba contra un Atlético de Madrid que ganaba Ligas el mérito de Simeone en esos 15 años que tuviste o menos yo creo que es indiscutible si no sabes eso nadie puede decir cuando era muy joven cuando era más asquerosamente joven que ahora Ciro ni había nacido en el Atlético bueno entiéndeme que el Atlético peleaba Ligas peleaba Títulos estaba ahí yo jugaba contra un equipo que peleaba la Liga siempre os voy a decir una cosa cuando cuando o sea la época de Pucha y de la época del 90 claro no existía yo cuando era pequeño en el cole era del que se reía por ser del Atlético cuando entré al instituto me empecé a reír de la gente o sea sé que eso cambió y cambió cuando llegó un tío que se llamaba Cholo Simeone y de repente ya le tiré a mi lado ahí di que sí cambió la historia totalmente de acuerdo y en plan llegó un año que estábamos no cambió la historia no no llegaron a la Champions dos veces y la pasaron con el mismo equipo eso sí eso es historia volvió a ser lo que era o volvió a ser lo que era ojo que tenemos hubo un paréntesis ahí hubo un paréntesis de 10 años antes de cara al Cholo de mucha sí pero yo pero de llegar a finales hubo una intervención llegar a dos finales de Champions tan seguidas tenemos solo consiguió el Cholo yo tengo 42 años yo hasta no lo había visto tenemos chavales tenemos poli poli perdóname tenemos viewers tenemos viewers que quieren hacer caso a Siro y ampliar el balance se amplía el balance de gastos en fichajes e ingresos en ventas vamos vamos que vienen a por ti sí se amplía desde este siglo desde el año 2001 esta es la clasificación el club que más se ha gastado con un peor balance anda vaya dos como ahí no no espera un momento ahora de repente que ha pasado ha cambiado la cosa según Transfermark el equipo desde el año 2001 gracias Rubén está puesto aquí desde el año 2001 hasta la 23-24 todos los fichajes el Real Madrid es el equipo con peor balance mil millones de euros 951 el Barça 172 el Atleti si se amplía la búsqueda a ver este canal lo único que trata es de ser riguroso con las cifras en función de los años pero eso lo va a modificar Calpio en un rato dale un ratito y te lo va a modificar pero yo quiero destacar una cosa es que no no eso te lo va a modificar Calpio se os pilla tan rápido como que se os pilla coño es que son datos es verdad sí datos que depende de donde los pongas de donde los pares dicen una cosa y dicen otras hay un dato que ha dado siro en la realidad hay un dato que ha dado siro Félix te pones de pie ahora o no a ver desde que llegó si los datos y eso lo puede decir perdón pero un segundo por ahí eso lo puede decir Carlos es que yo siempre me cabrón mucho en alguna reunión de periódico cuando damos datos de esto de traspaso y tal porque la mayoría son mentiras o no cuadran con la realidad luego que sacan oficialmente y eso es verdad que Calpio lo puede decir eso es cierto pero eso no lo has dicho con el anterior no, no, claro porque sabe que aquí había rigor ahí no, claro esto es lo que a mí me fascina que cuando el dato es a favor del Madrid nadie dice nada pero cuando es a favor del Barça o tal no, porque hay que ver hay que ver la prueba esto es como lo de es que estamos hablando de un dato oficial lo otro no sabemos tendremos que mirarlo claro, claro lo otro hay que sí, sí hay que ir a casa el tío que ha hecho los datos y hay que requisarle el consejo esto no es broma nos ven tanto los de esta página perdón un segundo Poli mira esta página es Transformar que digamos es como la referencia para los precios de fichajes no, no pero esta no acierta nunca ya lo he visto yo que no acierta nunca que quiero que sepáis nunca nunca macho dice lo que vale un jugador y lo venden totalmente diferente que los dueños que eres una acierta en la puñetera vida en la vida nunca nunca el timing es perfecto porque iba a decir yo justo ahora que los dueños de Transformar que están en Hamburgo nos ven mucho desde Alemania y a veces me pasan datos también de esto un saludo de Poli Rincón un saludo un saludo de Poli Rincón son españoles salud de Burgesson le acabo de meter una hostia a Poli como cuando le metí yo su aceite y luego nos estaban viendo escucha que si no ha dado un dato que no queréis escuchar que es importantísimo Poli te voy a dar yo un dato a ti que es más importante esto va a acabar va a acabar en que el Madrid ha ganado su Champions te voy a dar un dato Poli lo ha dicho él la historia ha demostrado que el Atlético llegó a dos finales de Champions ¿ves? claro pero con el Madrid con el Madrid no que la espalmó os he descalificado soy como Neo en Matrix que ya ve el código y sabe lo que tal yo ya veo lo que vais a decir donde vais ves los numeritos correcto estoy empezando a detectar que el madridismo de este canal disfruta más tocando los huevos con cosas antiatléticas o anticules que hablando bien del Madrid y me explico os he dado la oportunidad de que disfrutaréis de hablar de José Lu oye delanterazo no sé qué no pero escúchame yo estoy contento porque Siro está disfrutando que es su primer día aquí tío está disfrutando y va a ser el último ya no vuelve más va a decir que con el de la cara roja no quiere volver yo me lo paso bien porque los antihististas da igual la edad que tengan que siempre hacen lo mismo desvían el tema igual te gusta dar palos igual y el tema de la Champions en la boca todo el rato me encanta perdona esto me interesa esto me interesa te siento me gusta lo que dice te enfrentas a lo mismo te enfrentas a lo mismo cuando haces directos y te ve gente de no lo sé de 16 o 17 años que ahora aquí o sea quieres decir que son los mismos argumentos y cuando bajo con mis colegas a ver el fútbol en el bar es exactamente lo mismo o sea al final yo te digo que esto es generacional esto como pasa es como igual la data que sea oye es siempre siro está sembrado siro está sembrado está dando unos datos extraordinarios te está poniendo la historia de la let y la entiendo generacional no ganes nada nunca es generacional lo van pasando de una generación a otra tío no te preocupes tú has dicho hay que existir ganar quizás ganamos o no ganamos pero el camino hay que disfrutar y de momento el 3-1 de este fin de semana es la vieja no no perdona yo lo he disfrutado vuelve a por otra boli tú sabes por qué he disfrutado más que tú porque yo quiero hacer felices a los atléticos y me ha resultado una alegría que no te puede imaginar se te nota poli siro no te lo han contado pero que yo sé que yo enseñé en el móvil que había puesto un 1 en el partido de la let y te acuerdas que lo saqué aquí que lo saqué tus contra agafes de siempre no engañas a nadie tus contra agafes de siempre no no pero te lo saqué aquí acuérdate te lo saqué aquí te había puesto un 1 tengo una duda seriamente os lo pregunto a los esto lo voy a ir preguntando periódicamente según vaya perdiendo o ganando porque el aleti la verdad es que ha salido muy favorecido esta semana ganar al Madrid y a Osasuna y ganar ayer el mayor candidato a ganar la liga ya está aquí se hizo una tier list y el único que dijo que la liga iba a ganar la liga el único que dijo en la tier list que hicimos el único que dijo que ganaba la liga al atleti fue Dani Zanabria es verdad quitándose la presión vamos le conozco como si quitándose presión anda Dani no no que soy el medio de la liga soy del atleti con sorte ¿dónde sabe lo que le pasa a Carlos que no quede en el entrenador que tiene? no cree pero si lo acaban de renovar pero si lo acaban de renovar a Xavi eso tiene que ver eso es mejor para nosotros yo este año Poli no sé si te parece a ti pero yo incluso le veo más tranquilo no le he visto hablar del sol si no le protesta nada al cuarto árbitro el ceste de Moñue que está bien no se sale de la zona técnica no va para allá y para acá no increpa todo lo que puede Poli ¿estás en Sevilla o no? ¿estás en Sevilla ahora? sí, sí, estoy pues si ves a Sergio Ramos dale un abrazo de mi parte dile que siga así miramos por vosotros o no el Camero gracias el Camero el Camero dijo le voy a dar la victoria al Barça para joder a Florentino no me ha querido pues ahora te va a enterar ahí está llevamos nada ni un empujoncito primero de liga el Atlético de Madrid pasó una gran crisis que se nos ha olvidado con el 3-0 de Valencia el Real Madrid ha estado al borde del precipicio sí, sí el Barça era pura euforia y ahora vuelve a una realidad que yo creo que más estaba cerca de su momento de fútbol por eso ahora decir candidato del Atlético de Madrid yo creo que al final van a ser Madrid-Barcelona porque al Atlético de Madrid cuando empiece bueno ya está la Champions me da la sensación que se le va a hacer un poco corta la plantilla al Atlético de Madrid y a mí creo que al final va a ser Madrid-Barcelona yo creo que el Barcelona es ligeramente yo creo que el Barcelona es ligeramente superior al Atlético de Madrid porque tiene a Joao Félix ¡no! como le gusta ir a hacer daño mira, mira, mira que se lo tiene a Joao Félix Joao Félix yo lo regalo a mí no me gusta es increíble no me gusta nada hombre, no se lo regalas si lo regalas me hubiera gustado tenerte ahí sentado hace un año Siro, a ver qué decías regalado la putada es que no lo regalan permíteme que duden el Atlético no le ha salido el Atlético no le ha salido bien un fichaje caro en su vida no he visto todavía que un fichaje caro del Atlético regalar a Joao Félix es jodido que costó 127 hostia o 127 por eso digo que ojalá lo regalaran que ha costado pasta ninguno ha salido bien ninguno entonces ¿a quién es que le vaya bien este año para venderlo? yo que le vaya perfecto y le vendemos por una pasta me encantaría Carlos ¿quién le saca la castaña del juego al Atlético de Madrid? Morata Llorente los madridistas si es que somos más buenos no podemos ser más buenos no podemos ser como luchamos porque nuestro equipo nuestro filial porque en el fondo es un filial oye 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 veis lo que os digo de esa categoría jugando en primera no lo tiene cualquiera Poli disfruta más tocando los cojones a los culés y a los atléticos que de sus triunfos mucho más con lo cual luego no digáis es que el Atleti mira que equipo pequeño que disfruta más cuando pierde a Madrid cuando pierde a Madrid a complejado no sé qué mira el Madrid porque es un complejo que tengo total y absoluto no pasa nada si yo al final quien ríe último ríe mejor y yo tengo que hacer la vida la vida en algún momento no la va a dar porque tiene que pasar porque todo pasa porque en algún momento no lo deseo que ganéis alguna Champions en vuestra historia te lo digo en serio no puede ser que un equipo pase en 500 años y siga sin Champions oye Félix quería abrir un melón adelante se fundó hace 500 años Poli el Atleti lo fundó ha celebrado fue Colón a Cartagena de Indias y dijo América y el Atleti Félix quería el Tutu de México ya me hablabas de la camiseta del Atleti Félix quería abrir un melón Félix ¿qué melón querías abrir? sí yo quiero no hablar de la prehistoria de Negreira además sino algo más actual algo de lo que podemos hablar todos con un poquito de que casualmente perjudica al Barça le vas a sacudir al Barça Félix Dani no le vas a sacudir voy a decir que hasta la propia Liga en el comunicado ayer viene a decir que a lo mejor el Barcelona le pudo engañar que los papeles llegaron a la Liga y que por eso ha dado el ok me sorprende me sorprende todo lo que está pasando alrededor de las recreaciones de Raúl no sé me sorprendieron mucho no entiendo muy bien el motivo y si el fin que fue evidentemente solucionar un problema que tenía Barcelona pero solucionarlo de aquella manera y eso sí que me preocupa más porque bueno pues eso lo tenemos aquí o sea el que el Barcelona probablemente no lo sé y ahí Dani va a manejar más información que yo yo me limito a escuchar y a ver y me sorprende mucho que el fútbol español no reaccione verdaderamente a lo que tiene que reaccionar es ante una situación si se ha desvirtuado esa posibilidad de dinero que llegó y que no llegó para poder el Barcelona beneficiarse de unos resortes que otros clubes no se han podido beneficiar eso está en la mano eso está en la mano de todos los clubes esto viene de una entrevista de Rauras en la SER ¿verdad? al revés la entrevista viene por eso es decir Rauras está en entredicho qué pasa con Rauras si es que ha incumplido el pago que prometía que iba a hacer y tal entonces Rauras se defiende en la SER diciendo con Sique Rodríguez mira tengo aquí el vídeo que lo he visto que me lo han mandado que él no ha incumplido su contrato a ver que lo escuchamos a ver si lo entendemos mejor ¿y lo de Barça Studios? porque las temporadas pasadas va a explicar que invertí ese millón de euros en una par de lo voy traduciendo en alto para los que estéis en modo radio vas posar 10 no habías de posar 20 meses vas a demandar una prórroga 30 le pregunta Sique y dice Raúl yo no he pedido ninguna prórroga yo he cumplido hice una nota porque hay determinadas cosas que me molestan yo he cumplido todo lo que estaba estipulado yo no he pedido ningún plazo que no sé de dónde ha salido y que me sorprende porque envío una nota pública diciendo que eso no era cierto y la rueda continua y la rueda continua pero tú has revenu pero tú has devuelto tu parte una parte una parte también es posible por hacer también posible esta operación porque lo que hace la gente y pagarán al Barça esta gente eso ya deberías preguntárselo al Barça yo no 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 es que eso de los 100 millones y los 10 millones no acabo de entenderlo no acabo de entender yo tenía un contrato yo tenía un contrato dice Raúl bueno lo tengo y de este contrato porque a mí no me gusta explicar las cosas bueno porque creo que tampoco tienen que explicarse pero yo he cumplido este contrato escrupulosamente por tanto no he pedido aplazar pago entonces entiendo que en tu contrato salía que solo debías pagar 10 no ponía que tenías que pagar 30 más es igual yo no entro mira que te revisaremos el mail en el interior de los contratos lo que quiero decir es que yo no he pedido aplazar ningún pago que he cumplido escrupulosamente la palabra aplazamiento y todo lo que hay sale del Barça no sale de alguien que no sepa el contrato una otra cosa es que él se equivoque y hay que hacer otra lectura seguro que no seguro que no sale de la porta si alguno diu no es que no es que la porta o del número 2 para entendernos número 2 para entendernos es decir con la gente con la que nosotros lo que viene a hacer esto Dani tú que lo controlas mejor el tema es que le acusan al Barça de que quizá hubiera hecho trampa con la palanca de hecho hay algunos portales algunos medios de comunicación que titulan yo creo que de forma exagerada pero bueno cada uno Rouras reconoce el timo a la liga que el Barça ha timado a la liga yo no creo que esté diciendo Rouras por eso saca ayer el comunicado a la liga claro lo que explico lo que yo hasta donde yo sé vamos es que tampoco tampoco es hay dos empresas que son socios.com mi Orfeus que por la compra de Barça Studios tenían que abonar 200 kilos ¿vale? y en vez de abonar 200 kilos han abonado 10 cada una 10 socios.com 10 Orfeus que es la de Rouras entonces lo que dice lo que dicen las malas lenguas dijéramos es que han engañado a la liga haciéndole pensar que habían pagado 200 y creo que contabilizan 60 porque me pierdo con el tema de los porcentajes pero en el comunicado de la liga que lo tengo aquí revisado del marca ayer por lo que decía ayer Félix por lo que decía Félix ¿la liga viene a reconocer que le engañaron? no, no porque pone aquí la operación recogida en los mencionados contratos ha sido revisada por el auditor del Barça aceptando su registro en las cuentas la operación incluía un primer pago que fue correctamente satisfecho la liga dice que está todo bien la liga no puede más que aplicar de forma que los papeles están bien que los papeles están bien vale ¿cuál es el melón que tú querías abrir? Félix ¿por qué querías abrir este melón? es mi pregunta claro porque los papeles contrastan no es igual a lo que dice Raura como viene a decir que el Barcelona le envió una serie de documentos a través de un notario a través de unos procedimientos legales que bueno pues que la liga los ha tenido que aprobar porque creía en esos papeles pero ahora resulta que una de las partes dice que él no que él no tenía que pagar eso sino que tenía que pagar lo que ha pagado él no ha pedido ninguna prórroga ni ha incumplido nada él debería tener una cláusula que a lo mejor tenía que pagar 10 ahora y el resto no sé de aquí dos años ¿sabes? es el típico ejemplo de balón patadón para arriba que lo hizo Bartomeu muchos años y que lo hace la puerta entonces aquí lo que hay creo creo no lo sé porque no he visto los números pero creo que no es nada ilegal pero lo que es es ingeniería financiera de esta de hago pasar un pago ahora por una cosa que todavía no me van a dar hasta de aquí dos años y los gastos ¿sabes? es maquillaje es lo que yo creo y entonces claro lo ve en el comentario de la liga dice que como se dieron cuenta de eso pues bueno lo que han hecho ha sido volver a ajustar pero en su vida aprobaron evidentemente la inscripción de jugadores pero ahora dicen que han vuelto a ajustar el límite porque ven que ese dinero no ha llegado vale está el tema un poco económico con lo de las palancas le queréis pegar al Barça por todo tampoco pasa nada si está compitiendo está segundo os tengo que dejar Félix es verdad que son menos 25 un abrazo un aplauso ha abierto Félix el melón y lo ha dejado ahí abierto nos ha dejado ahí con esto la culpa la tiene la liga la culpa la tiene la liga yo creo que no hay que preocuparse porque el Barça anunció hace poco que había tenido 300 millones de beneficios ¿cómo? así que está todo fenomenal ¿cómo? no Dani ¿qué le pasa? no, no, tiene razón lo que dice Carpío pero de las cuentas del Madrid no veo el mismo el mismo escrutinio de las cuentas del Madrid no puedes hacer ningún escrutinio no, está todo perfecto ¿verdad? nunca ha pasado nada nunca ha habido palancas ¿verdad que el Madrid no ha activado palancas en los últimos años? lo vamos a mirar lo vamos a buscar las inyecciones económicas del Madrid de los últimos años pero que el único que sale en los papeles es tu equipo de eso me quejo de eso me quejo ¿por qué crees que salen los papeles? exacto Poli por fin vienes de las mías ¿por qué salen los papeles del Barça? ¿por qué salen los diarios del Barça? ¿por qué salen las teles del Barça? ¿por qué no sale ninguno de los chanchullos o de los negocios que tienen que ver con los chanchullos? que el Madrid no tiene chanchullos tiene un chanchullo pon en Google Madrid palancas búscalo busca informaciones que han aparecido en medios de comunicación sobre yo pongo en Google lo que ponga y saldrá lo que le salga a las narices pero al final los datos en este caso de la Liga te estoy hablando de la Liga ahora son los datos me voy a ceñir a la Liga solo la Liga al único equipo que le pone problemas y aún así le engañan y le toman el pelo porque eso lo sabemos todos es el Barça no es otro equipo claro, claro es mentira hay veces que Google sirve hay veces que no hay veces que hay que buscar los datos hay veces que no hay veces que hacen falta pruebas hay veces que no y coincide por casualidad que cuando es el Barça no hace falta nada ni pruebas ni nada y cuando es el Madrid bueno habrá que mirarlo bien el equipo que está ahí siempre es el Barça no es otro equipo es que gasto mucha energía en esto y no me quiero desgastar porque en realidad en eso lleva razón en realidad son las 11 y media de la mañana y me quedan muchas cosas que hacer todo el día y si estoy todo el rato gritando defendiendo obviedades pues son obviedades pues ya me callo y dejo que los viewers que al final estamos de acuerdo que el equipo que sale es el Barça porque es el Barça evidentemente inteligentes como para sacar conclusiones pero yo sí os quiero preguntar una cosa Poli que lo hemos dejado muy al principio de antes y como veo que es una bola que sigue rodando os lo pregunto porque no me habéis contestado antes a ver dime esto además es partido por Carpio de la semana pasada respecto a lo de ayer mete Correa dos goles que igual se nos ha olvidado que es que la Atlética ganó ayer 3-2 remontando 0-2 se puso el Cable como te gusta volver a eso pero Carpio la semana pasada te voy a poner aquí cerquita Carpio para tenerte aquí cerquita puso en duda puso en duda se puede decir así Carpio Carpio puso en duda que a Correa me pregunté te preguntaste si fue la lesión de Belligam lo que lesionó a Correa porque luego me mandaste una foto diciendo bueno pues no veo yo que esté tan lesionado que igual se lesionó aquí y se veía a Correa saltando y celebrando el derbi entonces os pregunto ¿se puede poner para poder matizarlo claramente? ¿se puede poner lo que te mandó? puedo poner las fotos claro que sí ahora las pongo mi pregunta es y ahora os lo pregunto para que lo penséis y respondáis pero por las fotos ¿creéis que se ha exagerado con la lesión de Correa? el comunicado el jugador el club porque es que da la sensación de que estáis queriendo decir esto es decir el Atleti se ha inventado un esguince de Correa para decir que Belligam lo lesionó yo quiero hacer un matiz solo estás hablando no es un matiz de lo que estás diciendo para poder opinar ¿vale? juzgamos la entrada o juzgamos luego lo que sale lo que podemos pensar a ver es que yo no lo tengo claro bueno es que yo no sé que no sé exactamente muy bien a qué te refieres que la entrada en la que es no vamos a repetir otra vez que le hizo una entrada que todo el rollo este no estamos hablando de la lesión solo la lesión vale yo no me la creo yo me creo lo que pasó y lo que te ha enseñado Carlos que por eso quería que lo pusiera porque si tú ves que un tío que sale de una lesión que la han lesionado en el partido hace una hora y está saltando como está saltando celebrando todo eso no tiene lesión bueno no hace ni una hora yo creo que fue a los 20 minutos estaba todavía en caliente bueno 20 minutos no tiene lesión se tomó yo que mojo eh yo digo que para mí no se tomó se tomó un uvuprofeno y en ese momento no le dolió el uvuprofeno no vale para nada a ver os pongo las dos imágenes que mal si dime Ciro si ahora lesionó lo que si te digo una cosa es que Benignan le pega un palo que es histórico eso es lo que yo quería matizar ahora te lo estoy diciendo que en eso estamos de acuerdo Ciro pero estamos hablando de otra cosa vale os comparto las dos imágenes que pedía Poli este es el tuit del Atlético de Madrid Ángel Correa sufre un esguince de grado 1 del ligamento del ligamento colateral medial de la rodilla derecha bueno de la rodilla de la rodilla nuestro delantero realizará trabajo individualizado en la sesión y adjunta a ese comunicado esta entrada es a la izquierda perdón Ciro se descojona el comunicado es la primera vez que yo que yo conozca es la primera vez que un club mete al dar un parte médico una foto de la jugada vale a mi me parece peligroso pero entendería que lo hicieras si dices joder al jugador en cuestión lesionado es que le han partido y va a estar fuera de los campos seis meses macho es que esa entrada es durísima es que qué bestia porque estás poniendo muy en el foco a un jugador del otro del otro equipo sí pero luego como dice Ciro oye igual se ha tomado un ibuprofeno y bueno tú me ajuntaste la medicina ha hecho magia tú la otra la otra es tú me ajuntaste dos imágenes esto quítalo esto quítalo esta y esta mira además es que está de puntilla Ciro o sea que igual fueron dos ibuprofenos y se preguntó Carpio si se lesionó aquí en la celebración posterior a la patada Rubén yo por desgracia que tengo esas lesiones que las he tenido y que no tengo rodillas ya como tú bien sabes si tú tienes un el guince de rodilla como dice grado uno con lo que ponen ahí tú no estás saltando así coño no me toques las narices no me jodas venga ya hombre es porque tiene está caliente en ese momento y no le duele sí muy caliente claro lo que hay es que al final las cosas funcionan así ahí estoy con Ciro estaba más caliente que el palo un surrero yo lo que pido lo que pido no niego que los clubes probablemente manipulan los comunicados médicos y tal esto lo han hecho todos y tal este escrutinio que hacemos con las lesiones de los jugadores los vamos a hacer con todos también o no bien dicho siempre es el puto Madrid es que de verdad es que siempre es lo mismo siempre es lo puto mismo tenemos que mirar a ver si le duele si está fingiendo si no sé qué y tal lo vamos a hacer esto con otro bando cuando pase al revés cuando pase al revés Dani si el comunicado hubiera sido comunicado el futbolista Ángel Correa no sé qué no sé cuánto tres frases y punto entonces molesta la foto metes una foto eres tú mismo eres tú mismo el que estás dándole una importancia a una lesión que coño luego resulta que no fue tan grave porque eres tú el que por primera vez estás metiendo la foto de esa jugada yo estoy de acuerdo en que es posible que no fuera tan grave y bla 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 pero entramos en un terreno peligroso si nos vamos a poner a analizar si la gente está lesionada no está lesionada como si no fuera importante sacando fotos de esto porque es poner en el punto de mira a todos los futbolistas pero esta culpa la tiene el Atlético Madrid que es el que ha hecho esto yo no había visto a ningún equipo como bien te ha dicho Rubén antes pero ¿por qué os ofende la foto? la entrada existe es Photoshop es falsa a mí lo que me ofende es ver a Correa saltando y celebrando y en puntillas como te dice de una rodilla que tienes esa lesión es acojonante que hace 15 minutos macho que te han lesionado no tiene derecho a celebrar que han ganado en Madrid entonces no tiene lesión pero no le habéis dado ni siquiera no le habéis dado ni siquiera la posibilidad a Correa de que él se explique o se refiere es que es lo mismo ya se enroca yo no me lo creo no tengo dudas tampoco pruebas mira Poli que te lo voy a poner que hablo Correa porque viene del Atlético Madrid porque viene de tu equipo del Atlético que es el que hace los comunicados hablo Correa en el mejor canal para ver el fútbol de España andazón escúchale hombre mira te lesión si la verdad que si en la rodilla no tuviste golpe un golpe muy fuerte ahí en la rodilla se me hizo un eguince y no pude estar en el partido anterior y ahora bueno con la expulsión de Álvaro estaba Antoine solo y nada quise quise forzar ahí con un poco de dolor en la rodilla para para tratar de ayudar al equipo y bueno por suerte salió bien y pudimos ganar quise forzar aun teniendo dolor que no le creéis a Correa un momento pone que le pegaron en la rodilla y no le pegan en la rodilla explícaselo explícaselo que el golpe no fue en la rodilla que fue en el tobillo explícaselo a ver si no se ha enterado pero porque se le quedó pintada la pierna con la hierba pero hace el golpe él ha dicho que le pegaron un golpe en la rodilla ha dicho golpe en la rodilla y escrito pone golpe en la rodilla no no fue en el pie en el pie se ha equivocado se ha equivocado es futbolista no se ha equivocado pero no sabe donde le duele Ciro no sabe donde le duele no sabe ni donde le han pegado no sabe nada es que de eso no le puedo llevar la contraria ¿sabes lo que demuestra esto? que además ya está quedando muy en evidencia y yo creo que lo sabía lo sabíamos la mayoría de periodistas que seguimos la información deportiva aquí en Madrid por lo menos que es que las relaciones entre Real Madrid Atlético y Madrid están rotas por completo he flipado con eso Carpio se lo he preguntado antes a Félix y me lo ha dicho tal cual rotas por completo es decir enriquecer eso ejerce un poco ahí de hilo de unión porque tiene una buena relación con Florentino Pérez pero a nivel institucional y a nivel personal la relación de Miguel Ángel Gilmarín y Florentino Pérez es esto o sea es tirándose chinas porque al final esto no va de correa va del Club Atlético de Madrid y del Club Real Madrid si esto hubiera pasado si esto hubiera pasado con lo he dicho antes con el Osasuna no hay foto del jugador del Osasuna haciéndole esa falta a Correa o sea es que pongo la mano en el fuego por eso porque sé lo deterioradas que están las relaciones entre ambos clubes yo también creo que puede venir el comunicado del Atleti digo eh por darle contexto por lo que cuentan los que siguen al Atleti que viene porque el club entiende que el Madrid se empezó a quejar de los árbitros después del partido a rajar de los árbitros y le dicen encima que nos lesionan a un jugador que es lo que piensa el Atleti encima tenemos que aguantar que se nos diga que nosotros nos ha favorecido los árbitros y de ahí viene este comunicado yo creo Carpio y de ahí viene el entrecomillado a Miguel Ángel en marca es decir venga hombre es como una especie de cabreo del Atleti eso es que las relaciones están rotas o sea que el Madrid se queja de los árbitros bajo mi punto de vista sin motivo y en el Atlético de Madrid eso les sienta fatal y reaccionan a eso pero es así en este y en el próximo partido pasará otra cosa porque porque están a la gresca los dos clubes yo no entro en si la culpa es más de uno que de otro yo digo como está la situación Carpio en esta pelea de querer cortar todas las cabezas posibles en el arbitraje español o sea cargarse a Medina cargarse al jefe del Barques Clos Gómez en eso no ceja en el peño más claro que lo que lo están diciendo o sea y lo va a conseguir o no pues no lo sé pero vamos Medina Cantalejo no es que esté no es que esté haciendo mucho para ya ya por eso yo no sé ni si va a ser el mal porque así ya nos podrían pitar mejor a ver si nos pitan alguna vez mejor pero que quieres como que es que te piten mejor que te piten mejor cada día que ahora solo le pitan a favor el 90% de los días no puede ser tiene que ser el 100% perdonarme que vuelva perdonarme que vuelva casualidad pero me parece Rubén no me pagas suficiente me pagas bien pero no tan bien como te crees escúchame que te lo digo esto a ti me parece alucinante enterarme como me enteré hace poco que el juez que está instruyendo este caso esté sorprendido de que desde la federación desde la federación y ahora hablo de la federación no del Barça no esté encontrando colaboración para esclarecer este asunto que no esté recibiendo la documentación o los informes o las copias de actas que ha pedido ahí estoy contigo dices joder de verdad esto es lo suficientemente grave o pinta que puede ser lo suficientemente grave como para que si el presidente de los árbitros salió en su día y dijo que ponía la mano en el fuego que tal a mí me llamó un juez y me dice por favor envíame esto 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 y esto y de verdad es que pierdo me falta tiempo para enviárselo y decir mira ves te voy a demostrar que de verdad no tengo nada que ocultar y no solo eso sino el otro día me parece que fue Paco González el que dijo el que contó que iba para allá que iba para allá este el presidente de los árbitros y cuando le avisan de que se está produciendo la la esta la marcha atrás y se no no ahí toda la razón toda la razón es que huele mal de verdad no no huele mal horrible de verdad de verdad el pero los árbitros tienen que estar representados por alguien así que no quiere es que la federación hay que quemarla toda si me preguntan a mí toda hay que regenerarla toda hay elecciones ahora en enero en febrero no sé cuándo no no totalmente de acuerdo en esto estamos de acuerdo federación comité técnico todo todo el fútbol y si quieres los árbitros los árbitros me da igual si Florentino es feliz pues me da igual mira pues feliz pero cámbialo todo cámbialo todo de hecho Dani Florentino fue el que le dijo a Rubiales que la diera el beso cuidado que es importante ahí vino todo el asunto es el asunto es que igual cae Medina o cambia toda la cúpula del arbitraje español no cae por la presión de Florentino pero se va a asociar indudablemente a que el Madrid para mí no lo digo como lo sin que haya pasado nada yo creo que los del Barça y los del Atleti cuando caiga la cúpula arbitral que caerá van a decir que Florentino ha puesto a quien le daba la gana y no será tampoco justo porque en realidad está cayendo toda la federación seguramente por el caso Rubiales todo depende de quien los sustituya seguramente no se va a Medina pero quien entra yo estoy esperando otra cosa que he leído yo estoy esperando otra cosa que he leído también pero no me he enterado muy bien y tengo que esperar a ver pues mira lo que está claro es que me voy a tener que ir Rubén a la menor 10 si no te importa porque tengo un problema importante me parece muy bien te damos un aplauso a Poli gracias por hablar que yo creo que no será justo atribuirle al Madrid todo el cambio del arbitraje que el Madrid lo quiere cambiar es evidente pero que yo creo que todos los cambios joder ayer estábamos viendo que han caído el secretario bueno iban a caer el secretario general gente de prensa se están cayendo cargos importantes entonces no creo que sea justo decir que el Madrid es el que está provocando los cambios o que se está plegando al final al final también eso se dirá o no en base a quien le sustituya claro porque quiénes son las personas que entran en esos roles y por qué o sea por qué tú y por qué no os molaría os molaría que fuera Mateu que se ha hablado de esto el nuevo presidente del CTA o no lo veis no a mí no me importaría pero es que no lo sé habrá que ver habrá que ver cómo ejerce pero sí Mateu con todos los antecedentes y quejas y críticas que pueda haber de un lado de otro a mí me parece uno de los mejores árbitros que ha habido en España en los últimos 50 años pero eso no quiere decir que sea un gran presidente del comité yo creo que esa designación además lo pierdes como comentarista en la copa claro eso es para nosotros una putada pero que iba a decir que yo creo que esa designación no gustaría al Barça a mí me parecería perfecto no pero porque el Barça yo creo que viene de la época Mourinho Guardiola que le sacudían a Mateu como un árbitro que a Mourinho le gustaba ha habido épocas de todo en la relación Mateu-Barça pero sí en general en general es lo que tú dices pero es que al final tío Mateu el madridista o tiene la coletilla madridista porque le gustase a Mourinho en 2010 yo creo que en el culé sí en una parte de la culerada sí no no si tú sales a Barcelona a preguntar por Mateu Ladoz no escucharás cosas buenas eso ya te lo digo con lo cual yo no sé esto es lo mismo que en la federación o sea yo creo que hay que hacer una regeneración y para mí es importante que Medina Cantalejo no siga ahí quien venga pues bueno vamos a ver a quién eligen y qué tal lo hace pero desde luego quien hay ahora mismo o sea de verdad yo es que flipé el otro día cuando me decían que bueno que el juez instructor es que no se fía de la federación así de claro y que por eso manda ahí guardia civil a entrar y a que se tiren 12 horas registrando despacho o porque no han colaborado es que tiene es que por eso es que nadie se fía de la federación porque no han colaborado vale pues si nadie se fía eso hay que echarlo abajo totalmente uno ha dicho que hay que quemar la federación de verdad sois los CDR hoy uno que hay que quemar la federación y el otro que hay que echarlo abajo todo pero a mí si en marzo nos enteramos de que el nuevo presidente es el de la federación valenciana el de la federación andaluza o el de la federación tal me llevaré una decepción porque creo que el fútbol español necesita tener en la federación aire nuevo o sea aire nuevo no lo mismo que ahora pero no hablo de personas hablo de la estructura eso es es que creo que es eso lo que hay que cambiar oye os voy a hacer una pregunta y me la respondéis ahora después de que os enseñe esto del FIFA que os enseñé el otro día ¿creéis que hay salvación? o sea ¿pensáis que pese a que haya cambios hay arreglo para el asunto del arbitraje? y os lo amplío ¿habrá alguien que de repente le guste a todo el mundo? ¿de verdad podrá haber un consenso en el que la gente diga nos fiamos? esto solo se soluciona con un cuerpo arbitral independiente de la federación incluso con eso es imposible me contestáis ahora mismo pero quería enseñaros para los que son muy fifalitas que aquí hay algunos no sé si Siro es muy fifalita o Siro con el LOL Pues me mandaron el otro día los amigos de G2A.com por si lo queréis os voy a pasar el enlace en el chat el FIFA para PC a 39,99 ya os dije que yo soy imbécil y me gasté casi 100 pavos el otro día porque mi hijo me dijo que lo necesitaba que no sé qué y no me habían avisado los de G2A que esto lo tenían aquí si no me hubiera ahorrado pues 60 pavos entonces os pongo el enlace para que pinchéis aquí ¿vale? el FIFA 39,99 están patrocinando este directo y tenéis la posibilidad de comprar el juego para PC al mejor precio el juego salió el día 29 hace muy poquito y aquí podéis encontrar la versión Ultimate en esta página web G2A para los que no lo sepáis es el mayor marketplace de productos digitales del mundo puedes comprar esto pero puedes comprar una tarjeta también de regalo de Amazon o una tarjeta para regalar Spotify pues descuentos de Nike para Windows y hay un montón de oportunidades fuera del gaming ¿que queréis el FIFA? tenéis este ofertor entre 39,99 te metes en el enlace que te acabo de poner en el chat pinchas y te lo llevas por esa pasta y si no pues lo tienes para otras cosas estoy viendo que están jugando mucho por cierto se ha creado el equipo de los tractores del que forman parte el Chocas Ibai he visto ahí he visto ahí un equipo que se ha formado bueno con el FIFA vuelvo a lo que os preguntaba ¿hay solución o nada va a convencer a la gente? nada la gente no yo creo que se puede dale dale perdona Ciro no no que o sea al final yo creo que cuando se ha sido una liga en la cual está en Madrid o un Barça o un Atlético al final siempre es una pelea del perro y el gato creo que no hay nada que vaya a agradar a todo el mundo pero sí que creo que la persona que entre tiene que ser como un poco o sea tiene que ser una persona imparcial que toma decisiones correctas independientemente de que favorezcas o a unos o a otros pero esto es muy complicado o sea yo creo que al final es imposible contestar a todo el mundo siempre donde hay gota y sombra literalmente o sea es imposible ya sí sí yo a mí me gustaría que fueran independientes que fuera algo que es lo que quiere Florentino creo también pero bueno me da igual que sea algo que no dependa de la federación pero nunca será o sea no llegaremos nunca al nirvana de decir que paz ya no se habla de los árbitros en la prensa española eso no pasará nunca siempre se va a hablar con el Bar también se decía ya verás ahora que entra la tecnología no va a haber tantos debates bueno hay el triple de debates que antes pero se reduce yo creo que se puede reducir o sea ahora es que tío yo te juro soy periodista soy con tertulio soy comentarista creo que hace tengo la sensación que hace seis meses que no hablo de fútbol es verdad tío cuando estoy en la transmisión de tiempo de juego con Paco entonces sí ah qué buena jugada bueno pero de lunes a viernes de lunes a viernes del 90% es a árbitros y tal y no sé qué han sido árbitros negreiras juzgados con rubiales a donde nos conduces tú Rubén antes no era así yo te juro de verdad que a mí me gusta el barro divertido a mí el barro de los árbitros y tal me divierte fíjate que hemos dado la posibilidad de hablar de José Lu y han dicho venga vámonos a mí es al revés a mí me divierte en serio el pique entre pues eso con Siro Madrid-Atleti Madrid-Barça te tiro una puya hoy te pinta la cara el Atleti y tienes que encajar durante esa semana los siguientes días eso me mola esa división lo de los árbitros a mí me cansa porque además en el tema de los árbitros estás dudando de verdad de la honestidad de coño de señores que salen ahí que son deportistas y que salen a hacerlo lo mejor posible yo es que me niego a creer que salga un árbitro de verdad con ganas de no ver una falta o de no voy a sacar a este una tarjeta roja cuando creo que se perjudica a sí mismo pero yo después de lo que salió se lo dije un día a Poli yo me he tirado toda la vida defendiendo la honestidad de los árbitros y ahora vemos joder que hay un juez que ve indicios de corrupción deportiva en el estamento arbitral y corrupción sistémica se llegó a hablar entonces es verdad que lo que hablamos lo que decía Dani estoy muy de acuerdo en lo de el auto hay un auto hay alguna parte de la instrucción que no hay quien la coja veremos luego cuando el juez que juzgue que ve aquí y no pero sí que es verdad que yo creo que por lo menos tenemos que dar los que hemos defendido eso siempre tenemos que dar un paso atrás y decir bueno vamos a ver que se decide aquí porque si de repente alguien demuestra que hay árbitros que se han vendido que no está demostrado ni hay ahora mismo pruebas de ello pero en la investigación Xavi el otro día lo que decía y lo entiendo jugábamos y Guardiola además creo que este fin de semana es que ganábamos porque éramos los mejores bueno es que casualmente es verdad que esto ha coincidido ha cogido la época en la que el Barça ha tenido para mí con diferencia con diferencia el mejor equipo de su historia que dices coño si en algún momento necesitas ayuda arbitral probablemente probablemente no es ahora estamos volviendo al terreno pantanoso en que damos por hecho que los árbitros han ayudado al Barça yo de verdad yo lo digo más por vosotros que por mí claro yo cuando Carco está en radical en eso igual yo diría yo creo que lo que se está ahora dilucidando es si penalmente es lo que parece pero no está demostrado yo soy radical Rubén yo soy radical porque uno de los que está ahí es el presidente actual John Laporta le han preguntado y dice que no sabe bien explicar que se hacía con ese dinero que no hay puede ser que trinque Carpio puede ser que esté trincando es que lo que no podemos es infeliz que huela mal no quiere decir que el Barça de Guardiola tenga que devolver todas las ligas y todas las Champions claro Carpio si tú la pregunta que nos haces a todos os parece que no va a pasar os interesa hacer ese ruido imagínate que se demuestra que se demuestra que al final hay árbitros que dicen pues sí yo salía yo salía mediatizado porque sabía que como me equivocase en contra del Barcelona mi carrera iba a sufrir las consecuencias eso imagínate cómo le puede sentar a Xavi pero eso hasta ahora no ha pasado es que le va a sentar como ahora porque no va a cambiar nada no entiendes que sabes lo que va a pasar el día que se demuestre si es que se demuestra si es que ha pasado que había árbitros que favorecían al Barça sabes lo que va a pasar que entonces diremos que estará puesto en tela de juicio todos los títulos coño como ahora coño como ahora eso es lo que quiero decir entonces diremos vale señores ya han salido las pruebas ahora podéis insultar al Barça pero es que no podéis hacer nada nuevo porque ya lleváis un año haciéndolo ¿me entiendes? o sea ya o sea no cambiará nada porque ya lo habéis hecho durante seis meses entonces el día que trinquen al Barça que yo creo que no lo van a trincar porque creo que sinceramente que no hay nada de esto el día que lo trinquen yo diré vale Carpio ahora sí hoy te dejo que digas todo lo que pero no me dirás nada diferente de lo que me has dicho hoy me lo has dicho hoy me lo has dicho me lo has dicho en agosto me lo has dicho en marzo en febrero o sea me lo has dicho todo el año entonces yo de verdad a mí esto me parece un escándalo y es no querer ver lo que es mi vida muy evidente muy evidente vale pero demuéstramelo a ver yo no sé de todas maneras qué es y qué no es pero es verdad que es pregonzoso que digamos un año con este todavía no se haya resuelto creo que eso sí que es un problema o sea más que sea o no sea que se pidan pruebas que haya datos que se pidan papeles etcétera etcétera todavía después de nueve meses no se haya podido resolver nada y todo si llega en un interrogante como hace 8 me parece un poco lamentable por parte de todo lo que es el ecosistema en general yo soy el el consejo superior de deportes o el gobierno y lo que ha salido en esta última semana lo veo y llamo al juez y le digo oiga es verdad que usted ha pedido a la federación información sobre esto y no se lo han dado sí eso para mí me parece un motivo para coger y decir pues Medina Cantalejo como presidente del comité técnico de árbitros y la persona que fuera no sé si era Rubiales en su momento o vicepresidente no pueden seguir aquí ni un minuto más lo que contó Paco el otro día en tiempo de juego es gravísimo de eso hablábamos no colaborar con la justicia en un tema no presentarse o sea que se coman la reputación del fútbol eso está estipulado seguro es un delito obstrucción a la justicia entiendo o no sí pero lo que pasa es que a lo mejor no han entorpecido yo digo que lo que me parece grave es que el otro día contó Paco que Medina cuando supo que estaban registrando la sede del CTA él iba por lo visto en AVE o algo así se quedó en el hotel y se comió el marrón en un subalterno coño si tú eres el presidente del CTA ponte allí delante de todos oye entrad lo que queráis aquí no tenemos nada que lo llevas en el cargo te gusta o no y sea un papelón o no claro no solo ir a la reunión del principio de temporada y decir que no va a haber penaltitos y luego pitarlos bueno chavales por eso digo si este es el presidente de los árbitros se tiene que pirar que venga el que venga ya veremos si es bueno si le gusta al Madrid no le gustará al Barça si le gusta al Barça no le gustará al Madrid eso seguro pero me da igual a quien le guste a quien no le guste lo que sé es que necesitamos a alguien que sea que vele de verdad por la integridad de los árbitros y no presentarte o no colaborar con la justicia en este tema no es ayudar a los árbitros que Ciro Ciro bienvenido a Deportes seguiremos viéndote por aquí y mañana te vemos en la parada que empieza ahora un aplauso para Dani Senabre Carlos Calpio y Ciro